Bienvenido, bienvenida o bienvenide a este, tu programa favorito, el podcast que existe. Te invito a que le piques a like, a que actives la campanita y que te suscribas para que no te pierdas de nada del contenido que hago y que me sigas en redes sociales donde puedes encontrar mercancía oficial del canal, como esta. ¡Rola el intro! Bueno, disclaimer, esto no entra dentro del episodio como tal formal, pero para la gente que le interese cómo funcionan las dinámicas de los shows de leyendas legendarias, en este caso, OVNI, me dices, Los Hijos de Mothman y ¿qué otro? No, así, de hecho, la gira terminó ayer. La prestación que tuvieron ayer fue la última de la gira de Los Hijos de Mothman. Entonces están haciendo una en Estados Unidos que se llama OVNI. Pero la dinámica es parecida, solo que en la de OVNI sí le cambiaron algunas cosas. Ah, pero me estabas relatando cómo iba la dinámica del show, ¿no? Ah, el show empieza con este... cada quien hace como una presentación con diapositivas. Primero ponen como si fuera un programa de televisión. ¿En como un late night o algo así? ¿O programa como este día? Sí, algo como de misterio sin resolver. Sale un güey ahí como que le hablaron la voz, o sea, diciendo que están desaparecidos, ¿no? Entonces presentaron unos como clipsitos de unos vellos. Sí, están desaparecidos los güeyes de leyendas. Presentaron unos clips de cada quien, como desaparecieron, y luego ya salen y hacen una presentación. La de Borre es la primera y es sobre críptidos. Los críptidos son estos animales míticos y fantásticos. Lo voy a buscar, dinámese, empecemos. Porque, o sea, lo mencionas y suena a todo lo que hablan siempre, o sea, no... Claro, o sea... Críptidos. O sea, el monstruo lago Ness sería... Exacto, sí. Uno, el hombre polilla. El Mothman es otro. Ajá, exacto. La criptozoología describe y clasifica a los animales ocultos o críptidos, ¿ok? Es decir, aquellas especies o subespecies todavía no descriptas... ¿Descriptas? Descriptas. Descriptas. Por la zoología clásica, las que son conocidas solo por evidencia circunstancial o cuyas pruebas materiales son insuficientes. Ok, todas las leyendas urbanas, los mitos de criaturas, ¿no? En general. Sí, chupacabras, este... Mothman, Pie Grande, el monstruo lago Ness, pues sí, son críptidos, ¿no? Ok, con eso empieza Borre. Con eso empieza Borre. Y luego ya sigue Lolo. Lolo habla sobre teorías de la conspiración. Y Badía hace como un... De seres extraños, ¿no? O sea, como una guía para defenderse. O sea, basada en textos como antiguos que dice que leyó. Entonces, como que... ¿Cómo te defiendes o cómo combates realmente vampiros? O cómo se combatían a los vampiros, a las brujas, a los fantasmas, cositas así. Entonces, es como una presentación de cada quien. Y luego sigue Historias del Más Acá. Ok. A cargo de Borre. La misma dinámica. Solo que se trata que cada lugar al que van sean noticias del lugar al que van. O sea, aquí ya rompieron la narrativa de que estaban perdidos. Sí, sí, sí. O sea, sale... Ok, eso es un intro solamente. Exacto, es un intro como que de cada quien. Borre tiene su intro que está perdido y luego sale. Ok. Sale como que la toma de que está perdido en el momento, ¿no? Exacto. Está hablando de criptos. Ok, ok, ok. Y así cada uno. Y luego sigue Lolo. Y siguen perdidos entre ellos. Exactamente. Va. Y ya se juntan, hacen historias del Más Acá. Salen y luego regresan y hacen leyendas. Y luego regresan a hacer una rola y lo ya se cae. ¿Una rola? Sí, cantan la canción al final de Mothman. Los tres cantan. Los tres cantan. Ok, tú estás muy dinámico. Está muy chido. Está muy chido la producción. Está muy padre. La verdad es que tiene mucho la esencia de lo que son. O sea, de lo que hacen. Y es así. Los fans se vuelven locos. Es que está padre porque cada quien tiene como que su momento de plasmar quién es él, ¿no? Sí, exacto. Porque ahorita lo que... Bueno, es que obviamente Leyendas Legendarias es como que el mayor hit que tienen. Pero ese es el conductor, básicamente sería Vadía, ¿no? Entonces está el Dolop, que es como que la batuta la tiene Lolo. Lolo. Y leí historias del Más Acá que se está al revés. Se reparten los roles y así cada quien tiene como que su propia esencia. A pesar de ser todos conocidos mayormente por leyendas legendarias, ¿no? Pues es que es el programa Ancla. O sea, es donde se juntaron todos y de ahí empezaron a salir. Ah, diversificaron. Los demás que son, pues como la misma dinámica casi en todos, ¿no? Son los tres. Uno es el que lleva el programa y los otros lo complementan con chistes y pendejadas. Y todos tienen historias. Bueno, la misma dinámica en el sentido del guión, ¿no? Sí, sí, sí. Como una narrativa y ya van rematando a las cosillas. ¿Y cuál es tu tarea ahí en la gira? Ayudarles con historias del Más Acá y con las leyendas. Con las leyendas de cada lugar. Te digo, cada lugar que van. Ah, ¿lo adaptan? Sí, cada lugar. No es el mismo show en cada ciudad, ¿no? O sea, es lo padre. Que a cada ciudad a la que van son leyendas de la ciudad. Ok. Y noticias de la ciudad. O sea, mayormente. Luego está bien que anijo porque no hay lugares donde no pasa nada. Si van a delicias, te imaginas así. Sí. Es que hay en delirio de decirlo más. Una señora se tropezó en el vado, ¿no? O sea, sí, lo mordió un cangrejo. No, no sé. O sea, no tengo idea. Digo, perdón, si alguien es de delicias. Pero, bueno, ustedes espían, perdón por saber. Pero. Pero para quién nacen ahí. Sí. No es mi culpa. Es culpa de mis papás. Pero, no, está padre. Es, es, yo creo que la magia que ningún, ningún show. Yo lo he visto dos veces. En vivo. Bueno, tres. Y ninguno es, es igual que el anterior. Es para nada. Para nada. Solo la dinámica inicial. La dinámica inicial. Y con lo que continúa. La presentación de cada quien es la misma y el final y la canción. Pero como las noticias son diferentes. Entonces, y, y lo que hacen muy bien como conjunto y individualmente es la improvisación. Están muy, muy cañones. Sí, pues Lolo tiene como 10 años haciendo comedia, ¿no manches? Y te ha metido cursos por diestra y siniestra. Entonces, están, es una, la gozada de verlos en vivo es que es una batalla de tres güeyes que son muy graciosos individualmente. Pero tratando de hacerse reír entre ellos primero. O sea, no están tratando de hacer reír a la gente. Pero están, este, aventando chistes y diciendo, o sea, diciendo ponches de lo que están leyendo para divertirse entre ellos. Está muy, muy cabrón. Y eso es lo que termina dando el gusto a la gente porque pues es a lo final lo que ven en la pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ver cómo se ríen entre ellos y cabulean entre ellos. Ah, sí, sobre todo. Que se caen bien. Sí, pues también el formato de la cotorrisa o de hace poquito también vino, se me subió el muerto. Que es Quiroz, Iván y Solín. No los ubico. ¿No ubicas a Alex, Quiroz, a Iván y a Solín? Bueno, son tres comediantes de, pues, ajá, de la nación. No sé exactamente dónde son. Sí, ¿para qué te digo que sí? Sí, la neta no. Bueno, la dinámica es como una cotorrisa, pero de terror. Que a lo mejor estoy siendo muy malinchista en ese sentido, pero es la manera en la que te puedo explicar más fácil, ¿no? Entonces, al final también, bueno, empiezan ellos con su rutina. Creo que hacen 20 minutos cada quien. Ajá. Y al final empiezan a contar dos historias que les manda la audiencia en vivo. Ok. Y pues está padre porque lo hace como que él genera un sentido de pertenencia. Sí. Y me imagino que se ha de sentirse bonito también cuando suceden en este tipo de shows, ¿no? Sí, porque cada noticia es de... Se la manda la gente a un correo. Por ejemplo, las de las historias de Masacá. Digo, la dinámica es la misma. La gente manda un correo a sucesos arroba, no sé qué, ¿eh? El correo de ellos. Leyendo. Desde leyendo.com. No creo. Sí, creo. Digo, tengo acceso, pero no recuerdo cómo es el correo. Y este... Entonces, siempre cuando van a decir en la noticia, dicen quién se las mandó. Entonces, ayer, ahí había dos personas de las que mandaron las notas que estaban ahí en el público. Entonces, eso está bien cabrón porque pues está el show y está la nota y dicen tu nombre los güeyes. O sea, los que admiras y a los que estás viendo. Estás tú. Se hace una dinámica muy chida con la gente. ¿Y cómo llegaste a trabajar con ellos? Pues... Porque... La vida. Porque andan hasta la madre de Halibé. O sea, porque literal... Sí. Sí, sí. Están haciendo de todo. Entonces, salió lo de la gira. Originalmente, todo eso lo hace cada quien. O sea, Borre se pone a buscar las noticias y seleccionarlas para el programa. O sea, esa dinámica sigue. Perdón. Badía hace la investigación para su programa, pero pues para la gira no les da la vida. Y estar investigando noticias cada semana cuando se juntan mucho las fechas. O dos, ¿no? Por ejemplo, hoy tuvieron Chihuahua. Hoy tienen Juárez, pero ayer estuvieron aquí. Entonces, así pasa, ¿no? Que de repente están León y luego se van a Querétaro. Entonces, no les daba la vida. Y nos dijeron que si les hacíamos un... A mí y a Ribón, a mi socio, nos dijeron que si les hacíamos un parillo, que si nos interesaba... Oye, pues claro que sí, güey. O sea... No, gracias. No, no. Así. ¿Quiénes son los... Tengo cosas más importantes. ¿Quiénes son ustedes? Así. Ni los conocen, ni les da bien. ¿Qué les pasa? No, no, no. No, olvídate. O sea... Sí, pues claro. Para nosotros es una gozada porque los admiramos mucho. Nos caen muy bien. La verdad es que... Pues sí. Y que nos inviten a colaborar con ellos. Hombre. O sea, está súper chido. Y ya ver cuando están haciendo el programa, pues ver que les funciona lo que estamos haciendo. Pues más chido, ¿no? ¿Y cómo es la diferencia viendo cómo funciona el pulso, por ejemplo? Son dinámicas bien diferentes. ¿Por qué? Porque así como lo mencionas, pues también el chumel, pues obviamente tiene un montón de tablas en improvisación. Además del guión que tiene. Y eso es parte también de la esencia del programa. Claro. Y ha sido parte de eso desde hace mucho. Igual me enteré por ahí que también estuviste trabajando en Deportología. No sé a qué grado. No, fíjate. Digo, ahí sí. O es un spoiler saso. No, no, no. Deportología, este... Yo la verdad es que no tuve nada, nada, nada que ver. Este... Cuando lo empezaron a planear, me involucré ahí tantito. Ok. Pero ni siquiera, todavía ni siquiera entraban o Farrell, Sanasi y Alex Fernández. Era como los albores de Deportología, ya estaba el nombre, estaban como que buscando en el formato. Y me metí ahí tantito, pero no, yo en Deportología no tenía nada que ver. Nunca lo mismo, ¿no? El que se encargaba de Deportología era Osvaldo. Osvaldo les ayudaba, pues con guión y con... pues con poquita producción y cositas así. Pero la verdad es que, digo, lo que sea de cada quien, pues es que tienes a tres monstruos, este... Igual, ¿no? O sea, que se vea que se la pasaban chido y que se ve que... Sí, hasta cierto punto también. Sí, sí. Bueno, pero ya no vamos a hablar de lives de Instagram en este momento. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero se veía que lo estaban disfrutando y se veía que lo estaban haciendo padre. Y no, pues no necesitaba nada porque ellos mismos hacían los días. Hacían todo. Pero con El Pulso, ¿cómo es la dinámica entonces? Con El Pulso somos cinco escritores y cada quien hace una nota. Se escoge... pues ahí, este... de lo que está sonando en la semana, ¿no? Son dos programas a la semana. Bueno, ahorita está de vacaciones. Son dos programas a la semana. Se escogen, pues, las notas más importantes. No se hace nada de investigación. Se usan notas que están saliendo en el periódico o en las redes. O sea, lo primero que sale cuando buscas noticias. Pues las importantes, ¿no? Las que están sonando. O sea, pues sí. De las que todo el mundo está hablando. De lo que se trata. Y se reparten entre los cinco escritores. Es una nota principal. Dos notas principales y tres flashes. Que en realidad, pues ya casi casi todas miden lo mismo. O sea, no puedes... Si las pones en diferente momento del programa, no se nota cuál es la principal. O sea, todas están iguales. Ok. Entonces se reparten y cada quien hace una. Y pues ya. ¿Y por qué son cinco escritores? Cada quien hace una nota. ¿Y qué tanto? O sea, ¿qué tanto trabajo conlleva hacer una nota? Pues de investigación. Como para ver cinco. Bueno, cada quien tendrá su método. Son dos a la semana. O sea, dos pulsos a la semana. Y cada quien investiga. La nota que te toca de cuenta te dicen. Bueno, aquí te toca la de... Ah, te la asignan. Beatriz Paredes, sí. Hay un jefe de escritores. Beatriz Paredes, este... Se cayó y se le sale un zapato. X. Entonces tienes que investigar. Lo que hace cada quien, pues cada quien tendrá su método. Yo lo que hago es me voy a los... A los chairos. A los periódicos chairos. A los de centro. A los de... Como que tener varias... Varios puntos de vista. Sacas el qué, cómo, por qué, dónde. Y luego ya de ahí hay que... Hay que ponerle chistes. Hay que ver si se puede hacer un sketch. Si tienes que hacer un personaje. O si agarras un personaje que ya está hecho y nada más. Haces un sketch dependiendo de ese personaje. Si hay que buscar videos. El escritor del pulso tiene que entregar la nota. Entregar todas las imágenes que salen. Y las referencias y todo eso. De apoyo. Las imágenes también de preferencia. Pues tiene que llevar como... Digo, no ser nada más descriptivas, ¿no? Porque no sirve mucho. O sea, el chiste es... Si están hablando de AMLO, pues... Sale AMLO y ya. Pero si es algo como... Que le puedes dar un chistecito si está haciendo algo. O puedes no ser AMLO. Y ese es el chiste. De que alguien que se parezca a AMLO. O algún personaje, por ejemplo. Pues mencionas al personaje que tú quieras. Y encuentras a alguien que se parece. Y pones esa foto. Por ejemplo, teníamos el chiste de que... Siempre que mencionábamos a... ¿Quién era el de aquí? No recuerdo. Pero por decir algo, ¿no? Will Smith. Entonces pones a Kalimba. O... Yo sé que... Me van a cancelar por esto, pero... Ponías a Chris Rock, ¿no? Y por eso se pasa a Chris Rock, ¿no? A Chris Rock, ¿no? A Chris Rock, ¿no? A Chris Rock, ¿no? Haciendo caras. Con la mano aquí. Entonces, entonces... Te digo, lleva todo eso. Hay que investigar cada... Hay que investigar toda la nota. Digo, pues, preferiblemente en varias fuentes. Este, ordenarla. Hacerla que tenga coherencia. Y luego ponerle chistes. Y luego poner las fotos. Si necesitas videos, poner videos. Si hay que hacer un sketch. O si quieres hacer un sketch. O varios, hacer un sketch. O varios sketches. Sí, ¿cómo escribes el sketch? O sea, tipo... ¿Cómo...? Es que me llama la atención porque sí es más... Como escritor, a lo mejor ha de ser complicado trasladar una idea a través de papel para que visualmente se vea como tú te la estás imaginando. ¿Cómo es ese trabajo en sí? Pues... Bien difícil. No, ¿sabes que lo difícil es que nada se va a ver como tú te lo estás imaginando? Yo creo. Nada. Pero porque así funciona la vida. O sea... Porque así es. A fuerzas al... Al trascender del papel. Ya viéndolo, no es igual a como te lo imaginabas. En el sentido de que independientemente de las condiciones, no se va a lograr. O porque interfieren otros factores para que eso se logre. Sí, interfieren muchos factores. Este... Hasta el estado de ánimo. Luego. Entonces, tú puedes tener una idea ya muy clara. Tú puedes tener incluso... Es muy difícil luego... Si no estás... Si no diriges tú ese sketch como lo tenías pensado. La interpretación de quien lo va dirigido, de quien lo va a hacer. No necesariamente va a ser la que tú tenías en mente. Por muy claro que seas a la hora de escribirlo. Y... ¿A qué voy? Por ejemplo, un guión de cine. O un guión para un cortometraje. Un guión de cine, vaya. Tiene... Tiene una estructura. Y por algo tiene esa estructura, ¿no? Tiene una descripción. Luego tiene unos diálogos. Que incluso en los diálogos puedes meter... Una descripción. Una descripción bebé o de tono, ¿no? De cómo lo va... Está diciendo el personaje. O a quién se lo está diciendo. Y un guión de sketch. Debería ser así. En esencia. Pero pues... Seamos honestos. Seamos honestos. O sea... No todos los escritores tienen el... Ese tacto o esa... No, no. Pues el... Ni siquiera el conocimiento de... De una estructura o de un formato de... De un guión tradicional. De... De sketch. O sea... Entonces... Te tienes que adaptar a un formato que... Que te creas, ¿no? Pues para... Precisamente lo que me decías. ¿Por qué tantos escritores? Pues porque hay que... Hacer... Para empezar. Escribir de un día para otro. Que esa es una. O sea... Escribes... El programa del jueves. Lo escribes el miércoles. Pero lo reparten como a la una, dos de la tarde. ¿Sabes qué? Vas a escribir. Sí. Tienes horas para escribirlo porque se revisa a las ocho de la noche. O sea... Todo lo que te estoy diciendo se tiene que escribir en tres o cuatro horas. Se revisa en la noche. Y se graba en la mañana. Del jueves. Para que salga el jueves en la noche. Entonces... Una sola persona. Sí. O sea, para hacer... Para hacer lo que yo te dije por cinco. Está muy, muy cabrón. La verdad. Entonces, a lo que iba de formato. Y tú... Tú tienes una idea. Tú te imaginas cómo va a ser algo. Puede... Puede ser que... Ya cuando se llegue a producir. No están los props. Que tú te habías imaginado. No están este... El editor tiene otra idea de fondo. A la hora de la hora. El timing no es el que tú querías. Perdón. No sé. Hay muchos, muchos factores. Por ejemplo. De los últimos que hice. Que yo sentí esto que me estás preguntando. Hay uno donde está AMLO. Hablando. Y estaba muy, muy de moda lo del Dr. Simi. Ok. Lo que le aventaron al Dr. Simi. Y que los prohibieron. Cuando fue Ramstein que no querían que les aventaran al Dr. Simi. Está así el Zócalo con un Simi aquí en el talibre. El Lindan también con un Simi en él. Bueno. Entonces. Este... Estaba AMLO. Y le empiezan a aventar Simis. Entonces. Pues yo en los requerimientos del guión. A producción. O sea. Les pongo. Bueno. Pues Dr. Simis. O sea. Hay que juntar varios Dr. Simis. Y se los aventamos a AMLO. Pues no. No consiguió un Dr. Simis. O sea. Estaban escaseando. Curiosamente. En ese momento. Y yo conseguí uno. O sea. Cerca de una. En una farmacia. Cerca de mi casa. Pero uno nada más. Entonces. Llegué con un Dr. Simi. Entonces. Pues imagínate que el sketch. A pesar de la toma. Sí. Y si iba a haber algo que vuela. Y ni siquiera se iba a saber que era un Dr. Simi. Ajá. Así que con uno no iba a tener al mismo. Entonces. Es que imaginarte. Una escena donde caen muchos billetes así. ¿No? Y que solo hay un billete cayendo. Solo hay un billete. Pues no va a tener mucho sentido. Entonces. Luego. Luego eso juega. A tu favor también. Como te comentaba ahorita. Dices. Bueno. Nomás tengo uno. Entonces. Hay que cambiar. El. El punch. Que iba a ser. De repente. Iban a ser muchos Dr. Simis. Volando hacia la cabeza de AMLO. Bueno. Vamos a hacerlo como que es uno. ¿No? Y como en cámara lenta. Entonces. Se ve ahí que sale mi mano así estrellando el doctor. O sea. Ni siquiera aventarlo para que se notara. Literalmente mi mano como que viene. O sea. Primero aventamos uno. Y luego como que se quita. Ahora el mismo. Y luego después como que. Si lo estuvieran aventando más. Y es mi mano con el Dr. Simi. Así como si fuera en cámara lenta. Que ni era cámara lenta. Pero estás grabando el tiempo real. Nomás. Y luego. No. Y se la estrella. ¿No? O sea. Pero era mi mano así. O sea. Se ve. Que eso también tiende a. Sí. A hacerlo más gracioso. ¿No? Claro. El hacer claro que es una sátira. Y que no le estás invirtiendo. Eso solo es como que. Sí. O sea. No tienes dinero más que uno para un Dr. Simi. ¿No? Y eso a la hora de la hora funciona. Pero a lo que voy es. Pues. Es bien bien difícil que quede realmente como tú te lo imaginas. O sea. Todos esos factores. Ahorita estoy diciendo uno que salió padre. Sí. No todos salen padres. No todos salen así. No todos salen padres. Ok. Pues bueno gente. Bienvenidos al podcast que ya existe. No hombre. Ya todos. Yo pensé que íbamos a terminar. Bueno. Eso fue todo. Muchas gracias. O no. No se me quita el calor. Si quieres le subo al aire la verdad. Nada. No pasó nada ¿no? No está bien. Ok. El día de hoy tenemos el gusto de estar aquí platicando con Víctor Hernández. ¿Cómo te encuentras? Hola. Muy bien. Acalorado. Acalorado como buen gordo. Pero bien. Muy bien. Precisamente vi que ibas a estar aquí en Referencia Norte y dije pues vamos a invitarlo ¿no? O sea sería padre platicar y pues la verdad ya hemos 20 minutos y ya siento que quiero seguir platicando más. Se me hace extraño como que interrumpir la conversación pero no sé si empezar por el objeto que traes. Que me dijiste que ya sabías que traías. Sí, sí, sí. Sí, que es lo más algo. O sea empezar a los 20 minutos ¿no? Ya sé. Este no igual el episodio pasado que grabé este lo sacamos al final. O sea llegamos 2 horas 40 y fue lo último que sacamos. Este pero sí para gente que no sepa todo lo que están viendo aquí en el fondo son objetos que traen los invitados. Muchas veces traen una historia por medio. Muchas veces es lo que alcanzaron a traer y otras veces yo invento lo que les invento una descripción para que ustedes no se den cuenta. ¿Qué nos trajiste el día de hoy Víctor? Traje una estampa del Garbage Pail Kids. Garbage Pail Kids. Garbage Pail Kids. Garbage Pail Kids. Ok. Para la gente que no sepa qué son los Garbage Pail Kids. Los Garbage Pail Kids eran el diablo y la droga cuando eras niño. Los puedo buscar. Los puedes buscar. Y son unas, eran unas estampas, bueno unas trading cards que le, tarjetas inter... ¿Son las Yu-Gi-Oh de antes? Eran las... No. ¿No? Bueno porque no solo jugabas. Porque no jugabas exacto. Eran más como coleccionables. Esto es muy gringo porque los gringos coleccionaban tarjetas de béisbol desde los cuarenta, cincuenta, ¿no? Entonces... Garbage Pail Kids. Se empezó a hacer como... Hay una compañía que se llama Tops que era como... Como esta compañía muy... Como el Mattel, ¿no? Sí, pero justo era de estos de los trading cards. Entonces eran tarjetas coleccionables de estos monitos raros que eran... Este... Originalmente eran de un artista al concepto. Y... Pues sí, es como un rollo así medio distópico, medio apocalíptico, gore, nauseabundo... Asqueroso. Asqueroso, exactamente. Entonces... Eran... Fueron muy polémicas porque justo... Es una parodia de los... Cabbage... Patch Kids. Sí. Que eran unos muñequitos así súper adorables que... Que eran únicos. Cada... Cada... Fueron muy famosos en los... En los ochentas. Y yo viendo así. Mientras tú explicas al público, ¿no? Sí, bueno. Fueron muy famosos en los ochenta porque... Digo, eran muñecas para... Para niñas. Para niñas, más que nada. Vamos a ponerlas. Porque adoptabas cada... Cada muñeco de estos. Luego les quisieron hacer como un revival, pero creo que no pegó. Sí. Que la neta sí que tú digas adorable, pues... No, pero bueno, no estaban feas. O sea, sí estaban... Digo... Es una lechuga. Sí, es cierto. Sí. Justo... Justo tienen esta creencia. Les digo, es muy gringo todo este rollo. Sí, definitivamente. Entonces... Yo creo... Y está... Y está algo mórbido porque... Ahí está... Había esta creencia de que cuando los bebés no... O recién nacidos morían o... O que incluso los no natos... Que los... Los... Sepultaban y plantaban una... Una col o algo así. Ok. Y por eso salían. Por eso el nombre. Es como un rollo así. Muy, muy raro, güey. Entonces... Salían estas muñecas. Salían estas muñecas. Le digo, está bien raro, pero bueno. Está bien durde. Los gringos están raros ya de por sí. Luego por eso se andan agarrando a tiros a la menor provocación. Y... Estos monos tenían... Cada... Cada uno era... Era único. Entonces tú adoptabas uno. No había otro igual. Tenían pequeñas variaciones, ¿no? Entonces era como... Como el catch de este rollo. Si te dan tu certificado de adopción. Y ya saben. Ya saben. ¿Cómo es esto? Pero eso es el mismo artista que lo hace. No. Ok. Esta es una... Esta es una... Una parodia. Una sátira. Una sátira. Exactamente. Y... Y eran todo lo contrario. Porque todos eran asquerosos. Y estaban así o muertos o al borde de la muerte. O... O haciendo... Pues sí. Como lo ven. Este está lleno de gusanos. Y luego empezaron a hacer más cosas como recrear. Hacer parodias también de... De pinturas famosas. De personajes famosos. Entonces se hizo todo una... Una cultura. Una cultura. Exacto. Y estas eran muy, muy conocidas. Hubo sus versiones... Versiones... Yo... Pues piratas. Porque la verdad es que había versiones mexicanas de... De... De los... Garbage Pail Kids. Te iba a mencionar eso antes de que continúes. Perdón que te interrumpa. Pero... Tengo el recuerdo de que Gamesa en un punto llegó a sacar como cosas bien turbias. En el sentido de eso. O sea, no eran necesariamente bebés. Ajá. Pero eran... Eran como fotos de gente... Por ejemplo, en el baño. Así se veía la cara así con un chorro de dobleces. Y luego lleno de mocos. Otro. Me acuerdo que salían las galletas. ¿En serio? Y sí. Y me acuerdo porque mi abuela en el refri. Y las tenía todas pegadas. No. Sí. O sea, como que... Ahorita viéndola esa dije... A lo mejor y eso tiene un poco que ver... Puede ser. ¿En qué año se popularizó esto? Esto es de los ochentas. Creo que la primer serie es como del ochenta y tres. No, pues no creo que haya coincidido. Pues igual el tiempo que tardan los de Estados Unidos en cruzarse... Puede ser. Puede ser. Pero sí, voy a buscarlo lo que sí. Porque sí, te juro que no me acuerdo. Pero luego... Obviamente como... Y más aquí en Chihuahua. Yo tenía... Yo empecé a coleccionarlas porque tenía una tía que vivía en Los Ángeles. Y mis primos de una vez creo que trajeron unas... También en una papelería que estaba cerca de mi primaria. Vendían estas versiones, pero las mexicanas que estaban... Pues eran literal fotocopias pegadas nada más en papel que se... Estos, mira. Que se pegaba. Ah, ahora es como las Madballs o algo así. Y eran de Gamesa. No me acuerdo, eh. De verdad, te lo juro, no me acuerdo haberlas visto. Pero sí se ven del tipo. Sí, se ven bien turbios. Sí. Ajá, me imagino que quisieron recrear un poco como que la esencia de esto... Sí. ...dada de su popularidad y que... Pues en ese entonces estaba popularizándose ya la colección en... Sí, porque... En México. Les están, este... Incluso tienen nombres así como... Sí. Sinaco me moco, o sea. Ok. Sí estaba bien asqueroso, la neta. No sé. Y en las galletas está más cabrón. Estos venían en paquetes de cinco calcas porque son calcas. Y traían un chicle. Ok. Entonces, pero eso era como el estándar en las tarjetas coleccionables de béisbol, por ejemplo. También venían unas tarjetas y traían un chicle. O sea, como muy de gringo también, este... No sé. Los béisbolistas mascando chicle o tabaco. O pegándole a sus esposas. Pero... Podría ser cualquiera. Podría ser cualquiera. Sí. Y podría seguir siendo. Les puede tocar suerte y solo es el casarse con un béisbolista que sea lo más que chicle. Pero puede haber uno que haga las tres cosas. Pero bueno, este... Ah, y yo lo traigo porque justo para mí este rollo fue un... Eso es de las primeras cosas que yo recuerdo. Oh, perdón. A ver. Vamos a atinarle ahí. Creo que sí. Creo que sí has entrado. Ok. Veamos. Es de las primeras cosas que yo recuerdo de esta onda como de sátira. Y como que sí es cómico, pero sí como que no está tan cómico y puede ser medio oscuro. Y creo yo que es un poco de lo que... De lo que haces tú. De lo que hago. Refleja tu vida. De lo que me gusta. Sí. Justo es lo que me gusta a mí. Me sigue gustando la música así pesada, pero me fascina la comedia y me fascinan las cosas también como medio infantiles, pero también oscuras. Entonces, como que ahí está esta dualidad. Y yo de lo que recuerdo de muy, muy chavito que tenía esto que a mí me resultaba muy atrayente son estas tarjetitas. Pero sí dije, ah, pues mírame yo una. A ver, veámosla. Sí quería empezar porque pues investigándote casi no hay como contenido en el sentido de conocer cómo fue tu crecimiento. Y una de las preguntas que traigo pues es precisamente eso, que cómo se generó el Víctor de ahora, o sea, qué referencias tenía de niño, qué veías en la tele, a lo mejor qué veía tus papás, con qué te relacionabas en la escuela, no sé. Qué contenidos veías antes por ocio que ahora forman parte de tu identidad y sobre todo que siguen siendo material para tú poder seguir haciendo creaciones. Claro, yo, yo, este, soy muy fan del cine de terror de los ochentas, sobre, digo, soy muy fan de los ochentas en general, porque cuando estaba, estaba chavito y yo creo que es cuando uno es más influenciable y me encantaba en aquí en Chihuahua, en los ochenta, la gente que digo, no creo que nos esté viendo gente tan viejita como yo, pero había dos canales de televisión. O sea, era, de repente, si tenía suerte, habría, habrían otro, pero luego lo cerraban. Entonces estaba el canal del, el canal cinco, duró un rato, pero era como repetición. Entonces estaba el canal dos y el canal trece, ¿no? Este. Y el que era dos horas menos, ¿todavía no existía? Sí, era, no, era TV Azteca y era Televisa, y se chingó. O sea, en sus nombres anteriores que era precisamente el canal dos, que era Televisa, y el canal trece, que era TV Azteca, con todo lo que esto conlleva. Y había un canal local que eventualmente repetía en el canal cinco. Y era, pues era lo padre, porque era donde pasaban películas y pasaban caricaturas y estaba como más divertido. Uno era que noticieros, el otro era pues como lo que es Televisa, telenovelas, noticieros. Lo mismo de ahorita. Sí, y programas de. El mismo formato. Programas de canciones, sí. Nada más que ahorita ya incluyen gente de la comunidad. Antes no, antes no más para hacer chistes. Entonces, y TV Azteca igual, programas como de noticias y cosas. O sea, de repente un poquito más culturales, pero hasta ahí. Entonces lo que veía yo, de repente que pasaban películas de terror, pues ahí estaba. Mi mamá era muy fan de ir al cine y de ver películas de terror. Y yo de muy chavito, o sea, me llamaba mucho la atención. Y me llevaba a ver películas de terror. Ok. Muy chavito, pero películas de terror de las que había visto ella, ¿no? O sea, que sabía. Miepro que la novia Frankenstein, o que cositas así de las películas viejitas de la Hammer. Dicían, ah, van a poner un festival de terror y va a salir este. Aquí le llamaban el escorpión del miedo, que se llama The Thingler con Vincent Price. Y The Thingler es un insecto raro que le crece a una persona que está parapléjica. Y es como su espina dorsal se hace un insecto y lo sale y anda atacando gente. No más. No, no, esto es súper raro, pero es una película de un ejemplo en blanco y negro. Y solo se calmaba con los gritos, porque era del sistema nervioso de esta persona que no podía hablar. Así el Kimimaro, pero de... Sí, entonces cuando... Es terror. Porque era muda y cuando la gente gritaba, se paralizaba este raro y se llama... Era algo así, una cosa bien rara como con patas. A ver, vamos a buscarlo. The Thingler. The Thingler. Thingler, sí. ¿Qué conoces? Creo que es Sinachi. Thingler, no. Sí, es Sinachi. Thingler, ok. Ahí está, ve. O sea, es como un bicho ahí raro que... Pero aquí le pusieron el escorpión del miedo, porque es una parte de la columna. Mira, ve. Parece un camarón, güey. Parece un camarón gigante que ataca gente. The Thingler. The Thingler. Entonces, es esta... No, mami. Pero era una gozada, güey. O sea, sí era muy, muy terrorífico que te saliera el escorpión del miedo. Ok. Pero, ¿cuál fue la primera que viste? ¿Con cuál te enamoró? ¿O fue como se te hizo hábito? No, sabes que en el canal 5 precisamente pasaban regularmente las de la profecía, las originales. Entonces, pasa. Ahí me aventé la profecía 1 y la profecía 2. Que no, mami. Luego no pude dormir porque estaba ahí muy chavito. Pero me volaron la cabeza. ¿Por qué crees que suceda eso? O sea, que sabes que te va a hacer daño y que te va a causar secuelas como de un mes. Pero tú ya sigues gustando. No sé, no sé. Hay algo en el ser humano que le encanta ser masoquista. Pero hay gente ya grande que evita a toda costa ver películas de terror, por ejemplo. ¿Por lo mismo? Por lo mismo. O sea, porque sabe... Porque tiene autocontrol. O sea, y se quiere. Entonces, dice, ¿para qué me hago daño? Y yo no. O sea, yo... Yo no. Yo me odio. Entonces, desde muy chavito. Y me llamaba mucho la atención. De verdad, de verdad me llamaba mucho la atención. Entonces, todas estas cosas son las que te van creando y te van haciendo lo que eres. Yo me acuerdo mucho, mucho de una película que se llama... Bueno, Salem Slot. Es una serie, es una miniserie. Y la hicieron película luego, pero bueno, porque la condensaron. Y es de Toby Hopper, del director de Texas Chainsaw Massacre. Hizo una película basada en un libro de Stephen King. Y le pusieron La Hora del Vampiro. Entonces, la pasaban como miniserie en el Canal 5. Me acuerdo muy bien, porque en la casa había dos teles. Una color así, de las primeras, toda chafa. Y había una en blanco y negro. Entonces, como en la noche, la veían en mi papás en su recámara. O sea, la de color estaba como en la sala y la de blanco y negro estaba en su recámara. Entonces, la veían ellos en su recámara, en la de blanco y negro. Que antes usaba mucho eso, ¿no? De tener la pantallita en la recámara. Y la otra en la sala, ¿no? Entonces, ellos la veían y yo la quería ver porque veía el anuncio. Y que la Hora del Vampiro, no sé qué. Y fueron cuatro días seguidos, ¿no? Cuando salió, cada día salía un episodio. Y yo la quería ver. Me decía, no, porque luego no puedes dormir y no me dejas dormir. O sea, porque pues ya es la noche, mamá. Bueno, pues se fueron ellos a verla a su recámara. Pero tenían la puerta abierta porque era verano. Y yo estaba afuera de la recámara viéndola. Entonces, me aventé casi toda la serie viéndola desde afuera de la recámara. De la rueda de la puerta. Y evidentemente no pude dormir como por cuatro noches. Me acuerdo mucho porque me habían regalado una tiega, un rosario así en un huevito. Uy, me da mucha risa. Rosario en un huevito. Era un rosario, era como un huevito de plástico y adentro te dio un rosario de plástico, güey. Así, o sea, pues no sé, esas cosas raras, güey, que regalaron las tías, güey. No sé por qué, o sea, como que yo sé si era para niños o era algo subliminal que le dijo el padre. Este huevo con rosario, déselo al niño. No sé, o sea, no sé, no sé por qué. Ok. Entonces, yo sacaba, yo cada noche que me iba a dormir, sacaba del huevito. Ah, arroscable todavía. Sí, 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 era como un huevito así azul. Me acuerdo mucho porque era azul de plástico y lo desenroscabas y adentro te hacía un rosario de plástico azul, güey. O sea, no sé por qué. Lo sacaba en la maquinita de la iglesia y no hacía varios. Es que era como de chiclera, güey. O sea, te lo juro, güey, te lo juro. Entonces, no sé, no sé, no sé. Era una tía así como hermana de mi tía que vivía en Estados Unidos. No sé si llegó mi tía a Estados Unidos con esta, con esta memorabilia de algún lugar raro de esos, este, que había en Estados Unidos y se lo dio. Y dijo, ay, parece como de niño, se lo va a dar al niño. Pero yo tenía mi rosario, mi rosario de plástico y me dormía con él, güey. O sea, según yo, para, para no soñar cosas. Entonces, no mames, o sea, no, soñaba cada cosa con los vampiros y la chingada. Entonces, pero ahí está el niño viendo una pinche serie de vampiros. ¿Pero qué te llamaba la atención en particular? ¿Simplemente la adrenalina que te causaba verla? ¿O ya tenías como que un ojo analítico a ciertas cosas o...? Lo sobrenatural. Siempre, siempre me llamaba mucho la atención. O que como el misterio te llamaba la atención, no tanto el sentir miedo. No, no, no. O sea, obviamente, pues no. ¿Quién se quiere asustar por gusto, no? Nada más yo que me odio, como lo establecí hace ratito. Pero no, a mí me llamaba mucho la atención esto. Este rollo, ¿no? Los seres, los vampiros. Existen los vampiros, existen las brujas. Y existe todo esto que está como oculto, ¿no? Y sobre todo en la época en la que yo crecí. Pues sí, que no veías, no era tan gráfica la violencia, ¿no? Entonces, para mí era muy, muy atrayente. Incluso también yo creo que eso es algo que me llevó a escuchar metal. Y metal cada vez más extremo. Hasta por las portadas, güey. Cuando yo estaba ahí en la adolescencia, que veía las portadas de... Sí, que parecieran sillón rayado, ¿no? Sí, los lobos, así como que el gato había hecho algo en el sillón. O ramas ahí se habían caído. No, pero por ejemplo, las portadas, ¿no? De Iron Maiden, por ejemplo. Sí. Yo las recuerdo muy gore, así. Bueno, no gore, sino... Sí, pero era una calaca haciendo cosas de personas. Decías, güey, ¿por qué? O sea, una calaca con audífonos. Y luego en el espacio, güey. O sea, ya si lo ves ahorita, es bien ñoño, ¿no? Y es hasta como inocente. Pero en la época, o sea, si te sitúas en la época... Yo me acuerdo que empecé a... En la primaria, mi mamá me forraba mis cuadernos. Pero en la primaria, ya como quinto, sexto, dije, no. Yo voy a escoger qué le voy a poner a mis cuadernos. Y lo primero, me acuerdo muy bien. O sea, ya mi primera silla rebelde fue ponerle a Queen. O sea, porque yo agarraba de las revistas que tenían mis hermanos. Porque obviamente mis hermanos escuchaban... Uno de ellos escuchaba metal. Y entre los dos escuchaban Queen y Kiss. Lo que había, ¿no? En la época. Entonces, para mí era como... Ah, Queen, metal pesado. Así, soy malo. Sí. Si lo ves ahorita, no mames. Pues es... Ajá. ¿Pesado de dónde? ¿Por qué un niño de primaria traía a Freddie Mercury? Que se ve el paquetote ahí en la portada. Así la foto de I want to make free. Sí, no. Freddy vestido de mujer. Me acuerdo mucho que era Freddie Mercury con un pantalón como de piel rojo, güey. Y sin camisas y cantando, ¿no? Y yo... Eso era mi cuaderno de quinto de primaria. Matemáticas. Porque matemáticas es rojo, así, ¿no? Entonces, imagínate a la maestra así, güey. ¿Por qué este niño trae a un señor evidentemente gay en la portada de su cuaderno? O sea... Pues no sé. Para mí era varas. Porque es malo y rockero. Entonces, desde ahí, ¿no? Como que vas retando un poco a lo demás, ¿no? A lo que estás acostumbrado. Y tratando de salirte de eso que te dicen que es... Es que es por aquí. No, pero también puede ser por acá, güey. ¿Me entiendes? O me atraía más este rollo que decían... No, no, es que te vas a asustar. Nah. Y sí. O sea, ¿Queen en ese entonces era transgresor? Sí. O sea, en tu casa. O en tu vida cotidiana. Yo creo que en cualquier contexto, sobre todo aquí en Chihuahua, cualquier música que no pasaran en... Que no tratara de Dios o del pan. Que no saliera en la Norteñita o en la Pantera. Era ya transgresor, ¿no? Imagínate, imagínate que... Yo colecciono discos de vinil al día de hoy. Y había un día muy especial. No era cada vez que íbamos al súper, pero yo acompañaba a mi mamá al súper cuando estaba muy chavito. Y de repente me dejaba escoger un disco. ¿Los viniles los veían en los supermercados antes? Sí, en Soriana. ¿En Soriana? Ibas a Soriana y había... Ah, hago de cuenta, ok. Sí, sí, sí. Bueno, en Soriana. Sí, sí, sí. No había muchos supermercados, güey. O sea, ahorita sí ya puedes escoger. No, en ese entonces había Soriana y Futurama, que ahora es al súper. Ok. Patrocíname al súper. Puede ser nuevo Don Aurelio. Pero bueno, eso es otro problema. Entonces, yo de repente no te voy a decir que cada vez que íbamos, cada 15 días, pero puede ser una vez o dos veces al mes. O, perdón, cada dos meses. Entonces, siempre era de que, ah, parchís. Menudo. Mi disco de parchís. No, los de menudo eran para niñas. ¿Qué te pasa? Ah, bueno, no sé yo. No, los Jackson 5, que no tienen nada que ver. No, ni siquiera. Que son completamente diferentes. No, el primer disco, porque lo veías en todos lados y porque lo escuchabas y salía, había un programa que se llamaba Video Rock y pues todo el mundo estaba escuchando a Michael Jackson. Y el primer disco que mi mamá me dijo, no, es que eso no es para niños. Yo quise comprar el Thriller. O sea, llegamos, llegamos, llegamos a, allá a Soriana y estaba viendo los discos y estaban ahí, timbiriche, pues lo que tú quieras de la época. Entonces, yo vi el Thriller y dije, wey, este es el que sale en los videos. O sea, es el. Este es el de Thriller, wey. Sí, o sea, es el que todo el mundo, sí, o sea, todo el mundo ha visto, pasan los videos todo el día y todos los días. Entonces, ma, me compras este disco. No, no, es que ese no es, ese no es para niños, me decía. Pero es que yo quiero este, mejor llévate otro. Acá sí me decía. Llévate tres de estos. Aquí está uno de timbiriche y uno de parchís y lo. Oh, es que quiero este. Y fue el primer, el primer disco, o sea, que yo quise, porque siempre era así como que. Ah, no te lo compró. No, sí. Ah, ok. No, sí, sí, sí me lo compró. Sí la convenciste. Pero, pero, digo, para que tengas el contexto de que ya, en la época Michael Jackson era, no, no, es que, bueno, por lo menos en mi casa. Sí, a mí me tocó igual, o sea, me acuerdo que cuando estaba joven veía mucho el Michael Jackson agarrarse la pelvis. Y era como que no. ¿Cómo es posible que un hombre esté promoviendo esas imágenes? Y yo, güey, estaba bailando nomás. Exacto. O sea. Estás dejando atrás toda la carrera artística de Michael Jackson, todo lo que su papá le hizo, o sea, todo el avance. Baila mejor que todos los bailarines que contrata y él es el principal, o sea. Exactamente. ¿Por qué? Sí, pero, por ejemplo, digo, escuchas o o lees la letra de Billie Jean y es un rollo así medio oscurón. Ajá, que a lo mejor y dejé embarazada a alguien, pero me vale más. Exacto. Entonces, a mí ni me interesaba. En ese entonces ni siquiera sabía inglés para empezar. ¿Me entiendes? Para mí era un ritmo padre, una rola. Sí, la rola la identificas con el mero beat, o sea. Sí. O sea, ese fin de sola. Exactamente. Eso ya no, One Bites the Dust con el puro beat, ya sabes qué canción es. Ya sabes qué canción es. Entonces, para mí eso era, musicalmente, eso era, ¿no? Nada más era la música y eran ritmos padres que a mí, que si te decían, no, es que eso no es para niños, pues, ¿qué tiene? O sea, ¿por qué no? ¿Me entiendes? Entonces, siempre era el por qué no, ¿por qué no puedo ver esto? O sea, ¿por qué no puedo ver esto? Quiero saber por qué no puedo. Porque soy tu madre. No, sí, sí. O sea, quiero saber por qué no. Y eso luego te orilla a que sí, o sea, a que te vas y te vas y te vas y de repente ya estás escuchando a Cannibal Corpse a los 15 años y ya llegas a tu casa con una portada de dos señores que están sacándole fetos a una mujer y se los están comiendo. O sea, ¿sí me entiendes? Cotidiano. No, 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 pero te vas ahí, o sea, te vas a ese lado. O sea, de repente ya estás con tus amigos que están igual de dañados que tú contrabandeando revistas Alarma para ver a los aplastados. O sea, es que, es que literalmente, o sea, me estás preguntando cómo eres. Sí, sí, ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. ¿Cómo eres? Pues, pues, vas llegando, güey. O sea, vas. O sea, pero lo de Alarma en qué línea del tiempo, o sea, hasta la fecha sigue siendo como que hay grupos de Facebook donde dicen. No, pero cuando empezó el internet, sí era de que, oye. Hay una página que se llama Rotten.com, ¿ok? Y vienen las fotos del asesinato de Kennedy. ¡No mames! Y entonces te metes y de la autopsia de Kennedy, ¿sí me entiendes? Que están por todos lados ahorita. Pero cuando empezó el internet era como que, ¿qué hay, güey? O sea, ¿de qué se trata el internet? Aparte de señores desnudas. No puede ser nada más señores desnudas. O sea, cinco segundos no son suficientes. Exacto. O sea, ya viví diez segundos de señores desnudas y ya con eso tengo para hasta mañana. Alcancé hasta las clavículas porque no cargaba la foto. Pero, ¿qué más? No, justo eso. Entonces, empiezas a tratar de buscar el límite y de empujarlo todavía más allá. Y ahorita Michael Jackson ni siquiera tenía una imagen en el disco de Thriller que tú dijeras, el diablo. Lo único más, este... La canción, o sea, el videoclip de la canción. El videoclip, exacto. Lo atrayente para mí también era el videoclip. Que para ese entonces yo no sabía que era el mismo director de American Werewolf in London. Que era el mismo make-up artist de American Werewolf in London y de este aullido. O sea, de películas que también... Y la voz principal del director. Y Vincent Price. O sea, yo ya había visto a Vincent Price. No tenía idea de quién era Vincent Price. Sí, no, no estoy bien. Ni le he tomado por estar obligable. Ok. Pero, pero te digo, todas esas cositas... Sí, esos detalles. Te van, te van haciendo quién eres. Y me encanta Stephen King por lo mismo, porque lo conocí de muy chavito. Porque me gustó empezar a leer desde muy, muy chavito. Y me atraía mucho este rollo, este rollo oscurón, este rollo tenebroso y... O sea, ¿en tu casa te permitían leer a Stephen King una tempranada? De chavito no. Ah, ok. De chavito no, porque no había esa literatura en mi casa. Pero ya leías de niño, o sea, ¿tenías el hábito? Sí, sí, sí. Este, mi mamá era maestra. Digo, era porque pues ya no es maestra. Pero, digo, ya no ejerce, pues vaya. Sí. Entonces, hubo un... Yo fui el último de los hermanos. Y mis hermanos me llevan siete y ocho años. Estaba muy chavito, ¿no? ¿Cuántos hermanos tienes? Dos. Bueno, uno... O sea, tú fuiste el último intento para tener una niña. Exacto. Lo acabas de poner así, on spot. Este, mi hermano, mi hermano mayor ya falleció, pero... También decía lo mismo. Tengo un hermano así, no, no. O sea, de hecho, digo... Así tu mamá te dijo el primer, el día que naciste, ¿no? Es que, haz de cuenta que fueron mis hermanos... Mis papás se casaron grandes, ahí te va otra. Es que vas a ir entendiendo muchas cosas. Mis papás se casaron grandes, este, mis hermanos nacieron, este, se casaron y luego, luego, este, tuvieron a mi hermano mayor y luego tuvieron a mi otro hermano y los embarazó. Mi mamá quería tener chingos de hijos porque viene... Igual los dos venían de familias de muchos, de muchos hijos. Sí. Y, pues, la época, ¿no? Entonces, mi mamá quería tener muchos hijos. Nacen mis dos hermanos y luego se embaraza otra vez y lo pierde al bebé. Entonces, tiene que esperar un ratito y se pone mal, no sé qué. Se embaraza otra vez y lo pierde al bebé otra vez. O sea, dos. O sea, entre mi otro hermano y yo hubo dos que no cuajaron. ¿Pero cuánta diferencia de tiempo hubo en esos dos? No, pues, deberían de haber sido el otro hijo que a un año, ¿no? Ok. Porque literal era así. Tu hermano luego un año y no se logró. Sí, o sea, mi hermano mayor y luego un año y es mi otro hermano. Y luego otro año, creo yo, o sea, divasión de cuentas. Sí, para que tenga con quién jugar, ¿no? Sí, no se logró. Destrocemos el cuervo para que tenga con quién jugar. Exacto, sí, sí. En el caso, tenemos mucho tiempo. No tenía nada de tiempo, madre. ¿Por qué hiciste eso? Entonces, tenía sal, sal, no, digo, pierde un bebé, mi madre. Entonces, se tiene que esperar como un ratito. Así, señora, pérese también, no mames. Aguante. No es maquila aquí. Ve a la tele o algo. Sí, lee algo, ¿no? No esté ahí nomás encima a ver qué rollo. Entonces, pierde ese bebé. Yo creo que se tiene que esperar un ratito a recuperarse. Digo, desconozco. Y luego, otra vez, piérdelo, el siguiente bebé. Entonces, en ese inter de estos dos embarazos fallidos, pasaron seis años. Cuando mi hermano iba a cumplir siete años, nazco yo. Se embaraza de mí, ya nazco yo. Entonces, era mucho ya el gap generacional. Entonces, a mí me tocaron cosas, de repente, algunas cosas como de hijo único. Sí, igual por eso ver a tu hermano como el que tiene el contenido transgresor, tiene más sentido. Exacto. Entonces, a mí me tocaron muchas. Y en mi casa, te digo, siempre hubo libros. Y obviamente, pues, cuando éramos niños no había internet. Entonces, era enciclopedias y enciclopedias. Entonces, en la casa estaba llena de enciclopedias. Porque... Era un negociazo de tener enciclopedias. Era un negociazo, güey. O sea... Tiene como siete libros de la pura A. Y es como... No, no, no. Pero estaba muy bien hecha, la neta. O sea, yo creo que tener enciclopedias... O sea, bueno, no. Tener el hábito de ver enciclopedias virtuales, sí sería una mejor fuente de información para... Para tener las edades. Porque ya nomás nos vamos a Wikipedia... Y no sabemos qué sujeto infeliz ahí le puso cosas que no son ciertas. Había datos, había historias, había un contexto a través de cada palabra. Como un tipo de etimología. Que no sé también... Muchas veces me pongo a pensar el origen de ciertas palabras. Y es cierto que no hay un portal específico para encontrar etimologías de palabras. Las enciclopedias tienen mucho eso de que... O sea, no nomás te decían qué era, sino que te daban un contexto. Te decían el origen a lo mejor proviene de estas palabras. Alguna historia, alguna manera de conjugar. O sea, me acuerdo que estaba muy completo en ese sentido. Y también visualmente tenían muchas, muchas cosas. Sí, ahorita ya totalmente desactualizadas también. Sí, claro. Obsoletas, ¿no? Sí, obsoletas. Pero, digo, siguen estando ahí. Yo todavía... Como que ya nos las repartimos cada quien su enciclopedia favorita. Pero, te digo, había mucho que leer en la casa. Entonces, yo cuando estaba en el kinder... Pues mi madre seguía trabajando, tío, que era maestra. O sea, y luego a mí andaban ahí dejando con mi abuela. Y luego que una señora... Tiene una nana que iba y me cuidaba y nos cuidaba. Pero luego andaban así como en este rollo. Y lo que hizo mi madre fue que me empezó a enseñar a leer. Porque a mí me daba mucha curiosidad. Tigo, siempre he sido como muy... ¿Tu mamá te enseñó a leer? Me enseñó a leer desde que estaba como en segundo de kinder. Entonces, me empezó a enseñar como lo básico. O sea, que yo le preguntaba, oye, ¿qué es esto? Y ya empezaba a decir, o sea, ¿qué es...? No, pues que la letra tal. Y ya, entonces ya empezaba yo como que solito a ver qué se trataba esto, ¿no? Y cuando estoy en segundo de kinder, un inter que no había quien me cuidara. Entonces, ella me empieza a llevar a la escuela donde daba clases. Entonces, como para que no anduviera ahí dándole lata. Me dejaba en el salón de primero. Entonces, sin estar en la escuela. Debería estar en el tercero de kinder. Entonces, empecé pues a ver ya con lo que sabía. Y con lo que le estaba enseñando a los otros niños. Y aprendí a leer muy, muy chavito. O sea, antes de entrar a la escuela. Y me empezó a comprar ya libros a mí. Me empezó a comprar aquí unos de Disney. Había uno que se llamaba Un Cuento para Cada Día. Me acuerdo muy bien. Y eran como dividido por estaciones. Y era que primavera, verano, otrano y invierno. Y leía, deberías de leer Un Cuento Cada Día. No, hombre. Ya que sabía leer, dije. No, no. ¿Por qué me esperaba mañana? Puedo leer ahorita. Y ya siempre se entostigó. Y ella tenía una colección de los clásicos. Que Tom Sawyer y La Cabeña del Tío Tom. 20.000 Lugas de Viajes Submarino. La Isla del Tesoro. Ya como novelas. O sea, bien. Sin dibujitos ni nada. Entonces, pues, me las empecé a chutar. No te estoy diciendo que cuando tenía 5 años. Ya pasando el tiempo. Sí, sí. No digo, tampoco mamemos. Pero la leí. ¿Oíste eso, Marti? No, es cierto. Ya desmentimos ese mito de Marti Gared aquí en el programa. No, pero empecé a leer. O sea, me empezó a... Solito. Me empecé a dar el gusto por la lectura de Muchavito. Y me fascinaba este rollo fantástico. Desde muy, muy chavito. Tenía una enciclopedia, me acuerdo mucho, que era... Es una blanca... El Tesoro de la Juventud, algo así se llama. Que también es como una parte de enciclopedia, también por Rabecedario. Y luego tiene como temas. Hay uno que es de poesía. Y uno que es de fábulas. Y uno de biología. Y no sé qué. Entonces, a mí me llama mucho la atención lo de las fábulas. Porque son, pues eso, fábulas. Y ahí también. O sea, buscaba nada más las fábulas de cada tomo y me las chutaba. Entonces, y te digo, este rollo fantástico. Animales que hablaban y que te dejaban una moraleja. Y que magos y cositas así. Y decías, wow, eso está bien chingo. Ya cuando llegué a la secundaria, que ya sabía yo que existía Stephen King. Porque había visto algunas películas o sabía. Entonces, ya fue cuando empecé yo solito a buscar estos libros. A buscar contenido de terror. O sea, exclusivamente novelitas de terror. Y ya llegué ahí solito. Y ya. Se completó el ciclo. Se completó el ciclo. A partir de ahí ya fue todo un... Y de ahí para el real. Sí. Te iba a preguntar acerca de la cuestión de leer. Porque yo de niño, mi papá me inculcó mucho el llevarme como a las librerías locales. De manera semanal. Porque había contenido tanto para él. No me acuerdo la verdad que buscaba él. ¿Qué libros buscaba? Pero me acuerdo que me compraba una revista que traía muchas veces algún armable. Algún rompecabezas. Algún juego de magia. Y pues traía historias. Traía como que noticias. Que era como para niños, ¿no? Y me compraba también las de Archie y las de Memín Pingüín. Órale. Entonces, no sé hasta qué punto yo también esté como que fuera de la línea el tiempo de eso. Porque ahora ya ni siquiera se hiciste en bibliotecas actualmente. Al menos aquí. Porque yo no soy de aquí, yo soy de los mochis. Órale. Entonces, en los mochis ya tronaron todas las librerías. No sé si aquí todavía hay alguna que se defienda. Pero ya el cliente que iba específicamente a una revista. Que era muy usual también por el tema de la información. Por ejemplo, la gente que era fan de los videojuegos. Pues compraba revistas para encontrar maneras de salir adelante en un juego. Encontrar trucos. Encontrar easter eggs, ¿no? Entonces, ese hábito. No sé si tú lo hayas compartido en ese sentido. De tener a lo mejor un lugar al que ir cada semana para ver qué contenido había. Que era lo... Se podría decir que es lo previo al internet, ¿no? Que era como el contenido que consumías de tanto a tanto. Pero físico. O los discos también. La experiencia de ir a una discoteca y buscar a lo mejor un disco nuevo. O no sé si allá para probar. Para probar. Para escuchar temas ahí en vivo. Y decir, ah, sí, sí me gustó. No sé si eso es muy nuevo. Eso es muy nuevo. Sí, era súper novedoso, güey. Sí, pero... Ajá, no sé qué tipo de experiencias te haya tocado así en el sentido de... Pues de tener un hábito que ahorita ya se haya perdido con el tiempo. De hecho, había una librería que estaba... Estaba por donde está el Palacio de Gobierno. Sí. En la placita que está enfrente. La otra calle que es la Vicente Guerrero. Que se convierte en la Bolívar. Entonces, ahí había una revistería de revistas americanas. Y yo iba porque a mi hermano le encantaba, que ahí va el rollo a lo mejor de la comedia. Le encantaba leer una revista que se llama Mad. Ah, sí, Mad. Que luego salió la serie animada para Cartón de la Polica. Y la coleccionaba. Tenía su colección de... Yo me encontré una de esas en la basura hace como un año. No, mi hermano las coleccionaba. O sea, iba... Yo lo acompañaba. Iba... No sé si era mensual. Creo que era mensual la revista. Y había Mad en español. Pero en esa revistería llegaba Mad del normal, que era Mad en inglés. Y ahí mismo también encontrabas la Mad en español. Entonces, él compraba la Mad en español. Pero de repente que no llegaba, no había ediciones. Padres en inglés compraba la Mad en inglés. Y se hizo como un hábito de que yo iba de repente con él. Y a mí me... Porque era sobre películas. O sea, hacían parodias de películas. Y luego tenían estas tiras de Sergio Aragonés. Que luego lo conocí, no manches. Me dio mucho gusto. Estas tiritas de la comedia de Sergio Aragonés. Que es comedia totalmente gráfica. Que son puros monitos. O sea, haciendo acciones. Y son chistes. Y está muy, muy cañón el humor de Aragonés. Entonces, de ahí también me empezó a... O sea, esa es la otra parte, ¿no? La parte cómica me llegó por... Por esa revista. Por esa revista y por influencia también de mis hermanos. Y también veía... Digo, también yo compraba cómics. O sea, digo, Memín Pingüín. Memín Pingüín. ¿Qué dicen? Pingüín. ¿Qué nos hizo? Según yo tenía diéresis, ¿no? No. Podemos buscar. Según yo espero porque era Pingo. O sea, porque... Ah, o sea... Que era Memín Pingüín. O sea, de que era... De que era un vago. Pingüín. Ah, sí. Sí. Es de verdad, de verdad. Y este... Me tocó... Me tocó comprar a Memín Pingüín. Y luego había uno, el de Hermelinda Linda. Que también te digo, iba a este rollo que era como cómico. Pero era una bruja. Y hacía maleficios. Y invocaba al diablo. Y de esos eran los cómics, ¿no? Y tenía... Había otro brujo que era Aniceto, el brujo. Entonces... Y eran... Eran... Revistas mexicanas. Como... Como Memín Pingüín. Este... Condorito, no sé si... Condorito. Sí, hombre. Condorito, cañón. O sea, también... También compraba mis... Mis revistas de Condorito. Fui... Este... Hace como... Siete años a... Pasé, nada más. Este... Pasé como un día en Santiago. En Chile. Y... Hasta en el aeropuerto, güey. O sea, hay cosas de Condorito, güey. Está bien chido. Me compré un calendario que nunca lo usé. Ahí... Creo que... Al irme tirándolo, no sé. Pero... Para mí Condorito también fue parte muy, muy esencial. De cuando estaba chavito. Y luego ya había una... No sé si todavía existe. Creo que todavía existe. Que el centro libró la prensa. Entonces, ahí yo compraba Mafalda. O sea, que era lo que... Sí. Lo que leía. Me gustaba Mafalda, Carfield y Calvin e Hobbes. Entonces, había unos... Eran como unos cuadernitos así alargados con las tiras cómicas. Y eran los que... De base. De base. Sí, de base. Luego ya más grande... Este... Que me encontraba por ahí... Playboy. De base. Sí, no, hombre. Esos, pero están abajo del colchón. Así. Que las acabas y todas duras. No sé por qué. No sé. Nunca he entendido. Pero... No. De tiras cómicas sí compraba Mafalda, Garfield y Calvin e Hobbes. Y luego ya más de grande. Digo ya prepa. Este... Uni. Que me encontraba los... En las de libros usados que eran la Logos y la Cosmos. No sé si todavía existan. Y de repente te encontrabas ahí compendios de Kino, por ejemplo. Del que se llama Mafalda. Entonces estaban bien padres también porque... Pues eran de alguien que nadie quiso y lo compras por 10 pesos. Entonces estaba muy chido y pues ya los tengo. Hay una historieta que me topé hace poco en Facebook. De mi pingüin que remata con... Eh... No la puse. Maldita sea. Según yo... Ya vi un video. Sí, sí, sí. Te quería preguntar acerca de esa foto también. Pero no... Yo la... Yo la busqué, madita sea. A ver. Encuentra cuerpo. No sé si... No sé si... Conoces esa historia. No. O sea, es una historieta. Encuentra un cuerpo sin cabeza en una maleta. En una... No mames. ¿Sabes qué? Es una señora. Es una mujer la escritora. La creadora de Mimi Pingüin. Sí. Se llama Yolanda Vargas Dulce. Ok. Y es una... Luego salía hasta novelas. Porque ella hacía novelas. O sea, escribía novelas. Creo que escribió El pecado de Oyuki. Y... No sé si... Rubí. Que fueron novelas así muy famosas. Y Rubí creo que han hecho varias... Reboots. La han hecho varias veces, ¿no? Como reboots. Pero es la... La creadora de Mimi Pingüin. Es una señora, güey. Entonces... Eso se le ocurrió a una señora, güey. Eso seguro. Bueno, la historia atrás de esta... ¿Cómo se puede decir? Pues de esta imagen... Que la voy a abrir en una nueva... Pero no me censuren. Casual no. A ver. Bueno, dice... Guau. Dice el... ¿Cómo se le puede decir? La... El cuadro. Ajá. Ya voy, ya, güey. Vine por un suéter. Abre la maleta. Y se encuentra un niño... Sin cabeza. Es un niño. Es un niño sin cabeza. Entonces la historia trata... En el interior, el cuerpo de un niño decapitado. Ajá. Trata... O sea, esta imagen trata acerca de una historia de que... Pues Memine estaba... Siempre... Bueno, la historia de Memine es que siempre está pidiendo ayuda, ¿no? A la gente en general. Entonces, en un... Pues en esa historia, Tensi, le ofrecen dinero a cambio de que haga una entrega. Entonces le dan esa maleta. No recuerdo si fue exactamente en el aeropuerto, pero pues algo tendrá que ver con la maleta. Le dicen, oye, entrega esta maleta, tal, y te vamos a dar esto, ¿no? Entonces él llega a la casa, toca la puerta, le dice, oiga, traigo una maleta. Este, me dicen que es para usted. Y lo recibe una señora que es ciega. Una abuelita. Ok. Le dice, ah, sí, mijito, te está esperando. O sea, no estaba... No sabía cómo estabas. Tu papá me había dicho tal cosa y tal cosa. Ven, te hice comida y todo el rollo. Y él dice, no, pues, o sea, yo nomás vengo a entregar esta maleta. No, siéntate con gusto. Te extrañé mucho, mijito, y así. Entonces, la abuela piensa que es su nieto. Ajá. Memine. Ok. Cada vez se pone más dark. Ajá, y la abuela empieza a hacer referencias de que, este, estaba muy preocupada porque la habían amenazado, que la habían mandado, quién sabe qué cosas, unas personas con su papá y así. Le mandaron un balón como raro. Así, como una. No, 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 no le habían mandado la cabeza. Ah, ok. Sí. O sea, la habían mandado amenazar o había escuchado que a su papá le habían dicho, o sea, al papá del morrito este, que le habían dicho que iba a haber pedos. Ajá. Entonces, pues, la abuelita estaba feliz, ¿no? De ver a su nieto ya al fin con vida y todo el rollo. Y le dice, bueno, pues ya, la señora me está insistiendo que me quede a cenar, yo no voy a rechazar este banquete que me acaba de hacer, nomás deme chance de dejar esta maleta acá y ver qué trae, porque pues anda todo, todo chamugoso. Y dijo, a lo mejor me aliviano poniéndome algo de aquí y ya no me, zafo más, ¿no? Zafo más y se me acerca la señora. Ajá. O sea, y en realidad, pues, está relatando una historia de que el papá estaba metido con la maña. Ajá. Y pues que así le fue a su hijo y probablemente así, si la señora no se, o sea, ahí acaba la historieta. O sea, no, no, no dice si la señora se dio cuenta de que había sucedido, pero sí está bien turbia. O sea, para hacer una historieta que, según yo en mis libros, era una historieta para el, para niños. Sí. Sí, sí. O sea, se me hace demasiado gore. Digo, me acordaría si lo, si me hubiera tocado leerla. Digo, no te puedo decir que leí todo lo que salió, pero, pero, güey, sí está bien dark. Sí, está muy, muy, muy dark. Me gusta. Hasta tatuada, ¿no? El otro día. No es mi pingüín aquí sin cabeza. Pero bueno, platicando más acerca de esto del ocio, me he dado cuenta que últimamente el ocio se ha vuelto, bueno, me he dado cuenta en el sentido de que, pues, yo lo vivo, ¿no? También. Pero porque me ha tocado ver contenido acerca de la crítica al ocio en general y hasta cierto punto también yo he criticado a la gente que se la pasa la mayor parte del tiempo del ocio. ¿Por qué? O sea, ha surgido esa pregunta en mi cabeza. Y me he dado cuenta que estamos volviendo a generaciones antiguas en el sentido de que utilizamos el tiempo que tenemos para ocio como tiempo para ser productivos ahora. Sí. Yo, en primera mano, pues, estoy haciendo esto en un tiempo de ocio, pero al mismo tiempo estoy siendo productivo. Pero a lo que quiero llegar es de que no sé hasta qué punto en tu vida tienes como que este balance de qué tanto estoy haciendo ocioso por gusto o ocioso porque estas referencias en alguna parte de mi vida las voy a utilizar o no contemplo el ocio en mi vida. O sea, simplemente así, así funciona. O sea, ¿cómo lo ves tú en el sentido de que el ocio puede ser buen material para luego, pues, hacer contenido? Sabes que yo creo que en mi generación estaba todavía más penado ser ocioso. Más penado ser ocioso. Sí. ¿Por qué? Porque no había. Si no estabas afuera jugando con tus amigos y estabas en la casa, o sea, te iban a poner a hacer algo de la casa. Tenías que hacer algo. ¿Me entiendes? Ok. Entonces puede ser que estés afuera de ocioso, pero ahorita ya estar afuera jugando ya no es considerado ocioso, ya es como esparcimiento, ¿no? O sea, ya no estás de ocioso jugando fútbol con tus amigos, ya ni siquiera pasa eso. Pero creo yo que hasta tú te detienes un poquito, digo, uno como una persona de una generación diferente, te detienes un poquito a la hora de ser ocioso. No estoy diciendo que no lo sea, soy totalmente ocioso, pero creo yo que sí lo invierto en cosas que me gustan. Luego no me da tiempo, luego no me da tiempo ni siquiera de ser ocioso. Luego estoy haciendo un buen de cosas y yo quisiera hacer más. Yo quisiera tener todo un día para jugar Tears of the Kingdom, güey. Y para mí eso es ser ocioso y para mi familia eso es ser ocioso, porque eso no les reditúa a mi familia en nada, güey. Ni a ti. Ni a mí. O sea, a mí sí. Bueno, económicamente no. No, no, no. O sea, y yo no lo voy a usar en nada, si me explico. O sea, yo no voy a hacer un podcast de Zelda, güey. Yo no voy a hacer un podcast de... Un stream de Zelda, ¿no? No, o sea, podría, pero no tengo ni siquiera el canal, ni las ganas, ni la experiencia. Aparte hay... Antes que yo... O sea, hay mil güeyes que le saben más y que ya lo hicieron, que lo hicieron al día siguiente de que salió el juego. Entonces, para mí eso es un momento de ocio que yo quisiera tener, por ejemplo, quisiera tener más. Pero, por ejemplo, ya sí estoy viendo una serie que puede considerar muchas personas. Estás diosioso, güey. Nada más estás ahí viendo una serie. Para mí no. Para mí esa parte sí es un poquito... Estoy... Retroalimentando. Estoy retroalimentando y estoy echándole bagaje a la cabeza para luego tener una referencia que a lo mejor me va a servir, güey. Yo veo películas todos los días. Yo sí estoy investigando, déjenme. Es mi proceso creativo. No lo entendería. No, pero, por ejemplo, yo luego tengo estas referencias. Que a lo mejor nadie las entiende, pero a lo mejor va a haber un día que alguien las va a entender. Por ejemplo, he visto Seinfeld nueve veces. Entonces, mi esposa me dice, ¿por qué estás viendo otra vez la misma serie, güey? ¿Qué has visto? Digo, es que es mi lugar feliz, güey. No lo entenderías. No lo entenderías. Es mi lugar feliz y me la sé. O sea, y de repente hago referencias a chistes o diálogos de Seinfeld y todos se quedan así como que, ¿qué está viendo este güey? Y yo así, chingado. O haces el sonidito. Es que eso está ahí, ¿sí me entiendes? Eso es tu cabeza y se reproduce solo. Eso ya trascendió, ¿sí me entiendes? O sea, eso ya todo el mundo lo sabe. Pero, por ejemplo, si llega alguien y en lugar de decir Newman, o sea, digo, ay, este, por ejemplo, Oswaldo. Entonces, es como una referencia a Seinfeld, pero nadie lo va a entender, güey. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie. O por ejemplo, el Estela. Ah, pues, todos así como que, ¿qué traes este güey? O sea, ¿por qué grites Estela, güey? ¿Sí me entiendes? Y es una referencia dentro de una referencia. Porque esa Seinfeld y esa, un trambié llamado Deseo, con Marlon Brando, ¿sí me entiendes? Entonces, es una dentro de otra, dentro de otra, que no sirven de nada. O sea, por decir, no sirven de nada. Está demasiado rebuscado, tienes que pulirlo. Sí, o sea, no sirve de nada y en el sentido práctico no te sirve de nada, ¿sí me entiendes? Pero para mí sí, o sea, para mí es, en algún momento me va a servir, güey. ¿Sí me entiendes? En algún momento me va a servir haber visto Seinfeld nueve veces y en haber visto The Office tres veces. O sea, en algún momento, todo ese tiempo de ocio, siento que podría llegar a ser redituable, redituable, perdón, dentro de lo que hago. Dentro de estar escribiendo, dentro de estar buscando chistes. Eso de volver a ver las películas de los Monty Python, así sea una referencia viejísima, güey. Pero es un clásico y esos güeyes exploraron tanto dentro de la comedia que si los vuelves a ver, o sea, ves de dónde salió un chingo de cosas que se están haciendo ahorita. Entonces, luego está padre eso, o sea, te regresas a cosas que no están de moda porque vuelven a estar de moda sin que la gente sepa. Entonces dices, ah, güey, hubo alguien que se chutó todo Monty Python y le gustó esto y de ahí se le ocurrió esto. Entonces, no es que esté justificando mi ociosidad, o tal vez sí, pero yo quisiera tener más momentos de ocio. Yo quisiera tener un mediodía completo para estarme sentado enfrente de mi torna y estar sacando los discos y poner un disco y luego voltear el disco y ver qué dicen las letras y ver la portada. O sea, pero no, o sea, la verdad es que llego y me tengo que poner a escribir. O sea, agarro un disco, lo pongo y luego ya me pongo a escribir y lo estoy escribiendo 15 minutos y ya se acabó y tengo que levantarme. Entonces, luego ya es hasta latoso, güey. Digo, pues, ¿por qué chingos estoy poniendo discos? Mejor pongo Spotify y ya no me tengo que levantar. ¿Sí me explico? Sí. O sea, no es ni siquiera práctico el rollo de los discos, pero quisiera tener un día donde no estuviera haciendo otra cosa para nada más estar escuchando mis discos. Y quisiera tener un día donde no tuviera sueño para ver otra vez Seinfeld completo. ¿Por qué has visto Seinfeld nueve veces? Me encanta, güey. Me encanta. O sea, pero ¿por qué? O sea, porque me imagino que cada vez que la ves, o bueno, al menos cada vez que adquieres material, bueno, material conocimiento, ¿no? Perdón, un poco a lo mejor más técnico, tanto de comedia como de guión, como de fotografía, como de dirección, no lo sé. O sea, cambia tu percepción en ciertas cosas o simplemente es me apago, disfruto. Sí. ¿Puedes lograr eso? Es ese literal, ahorita lo dije, es ese lugar feliz. Ya sé lo que va a pasar. O sea, no me va a sorprender. Sí, me queda claro después de nueve veces. Es imposible que te sorprenda. No me va a sorprender, pero aún así, güey. Pero aún así hay cosas que se me escaparon las ocho veces anteriores. ¿Sí me explico? Ok, vas descubriendo nuevas cositas. No me las sé de memoria, güey. O sea, es imposible, o sea, es imposible que yo tenga que me sé la serie de memoria. Ajá. Hay partes y hay episodios que me sé incluso los diálogos, como de películas, ¿no? O de películas que vi 20 veces con mis hijos porque era, papá, vamos a ver Monsters Inc. Y yo, güey, la hemos visto 15 veces. Pues, digo, te la pongo y la ves. No, es que quiero que la veas conmigo. Entonces, me sé diálogos de Monsters Inc. ¿Sí me entiendes? Sí. Y de repente estamos platicando y saco un diálogo de Monsters Inc. Y nadie los entiende porque nadie tiene hijos, güey. O sea, sí me entiendes. Sí. Entonces, pero me pasa con Seifel que vuelvo a un episodio que a lo mejor no le puse tanta atención porque no era tan bueno. No era de los mejores episodios ni de las mejores temporadas. Pero tiene algo y lo vuelvo a ver como si nunca lo hubiera visto, güey. Que a lo mejor es un poco el Alzheimer hablando, pero no pasa nada, güey. Spoiler alert. Spoiler alert. Espero que no envejezca mal este episodio. Pero pasa eso, güey. O sea, luego los deja descansar. O sea, no lo veo, o sea, no se acaba y la vuelvo a poner, güey. O sea, si me entiendes, la he visto y yo creo que exageré con lo de las nueve veces. Digo, pero sí, sí la he visto fácil, fácil, completa, completa. O sea, que así conscientemente digo episodio uno y luego al día siguiente episodio dos o al ratito tres, cuatro, me voy y hasta el episodio final. Fácil. Te puedo asegurar que si la he visto unas cuatro veces así de inicio a fin, completita. Ok. Entonces, mínimo, mínimo. Y The Office también. The Office la he visto dos veces. Dos veces. Dos veces. La de Estados Unidos, ¿no? Sí, la de Steve Carrell. Sí, sí. Y yo sé que, que yo sé cuándo la dejo de ver. O sea, ya nomás se va Steve Carrell y ya. Y ya, sí. O sea, lo demás sin nada más. Y regresa y ya. Y regresa y veo el último final de temporada que me encanta y ya. Hay un episodio que nomás me hizo reír de todo ese lapso de tiempo. ¿Cuál? Que es cuando regresa Andy del viaje y pues está cagándola en la empresa, ¿no? Y llega, ¿cómo se llama David? El, el de lentes, el jefe. Ajá. David, llega David y le dice, estás caminando en, en Thin Ice. Y le dicen, no te preocupes, así como Vanilla, acá. Como Vanilla Ice. Es que, dije, no mames, está bien pendejo ese chiste. Pero es mejor que ha hecho la serie después de que se puede decir. Sí, se cayó, se cayó, se cayó muy mal. ¿Te acuerdas hasta qué punto llegó a modificarse el personaje de Michael Scott para poder ser más ameno? Sí. Sí, o sea, es que de hecho todas, digo, me pasó, por ejemplo, cuando terminé The Office, la primera vez que vi The Office, que empecé a ver Parks and Recreation, que es como lo que siguió cuando, cuando el equipo terminó de hacer, este, The Office, el mismo equipo de escritores y productores y todo, empezaron a hacer Parks and Recreation. Y en la primera temporada de Parks and Recreation, es, quieren hacer un The Office 2, si me explico. Quieren que, que la protagonista, ahora sea el Michael Scott, pero de, de, parques y, ¿me entiendes? O sea, ya no, ya es una oficina de gobierno, ya no es una oficina de, de papel. Entonces, y, y, y no, no me gustó, o sea, no me encantó. Dije, ¿por qué? Digo, está bien, está para la fórmula, porque es lo mismo, es como si fuera documental, es como igual, ¿no? Son personas reales que están en una situación y querían hacerla tonta. Entonces. Para el personaje. Sí, 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 todo el primer, a la jefa del, de la oficina, querían hacer otro Michael Scott, ¿no? Que Michael Scott, pues era, era, era adorable. Sí, pero antes estaba demasiado radical, ¿no? O sea, sí, llega un punto donde se nota que le bajaron, le bajaron un poquito el ritmo porque estaba muy pesado el humor, ¿no? Sí, 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 no, y pues yo creo que mucho fue de, no sé qué tanto sería de Jervais, porque no he visto el The Office de Jervais, pero me encanta también este, lo que hace Ricky Jervais. Pero, te digo, Parts of Recreation, la primera temporada quieren hacer otro The Office, y la segunda temporada es bellísima, güey, porque se alejan totalmente de eso, como que al final de la primera temporada dijeron, no, es que no es por ahí. Y, y lo hacen, una chava súper alivianada con su carácter y todo, pero nada tonta, güey. O sea, y la primera temporada es así, es otro Michael Scott, y luego así, chistes de que se cae por una, por una ladera, güey, y así este, rueda, y como que todos se burlan de ella, y nadie la respeta, y así como que, no, güey. Y la segunda temporada le cambian totalmente y crece, o sea, no crece al nivel de The Office. Ajá. Pero, pero crece. Pero crece independientemente de eso. Exacto. Que es más o menos lo que veníamos hablando ahorita, o sea, justamente las ideas, conforme va creciendo el proyecto formalmente, se van modificando para bien, ¿no? Que es lo que platicamos al principio, de qué tanto escribes para que una idea se pase de tu cabeza a algo visual, qué tanto cambia, y qué tanto la, la, la idea ya transformada físicamente, transforma la idea en el papel. Y todo eso, digo, aparte de, de que es un proceso bien, bien orgánico, en cualquier, en cualquier ámbito, tiene mucho que ver, obviamente, con, con el frontman. Ahorita me preguntabas de, de Chumel, tú, tú escribes, tú escribes algo, y, y lo que tiene este cabrón es que, es que lo, lo lleva hasta su lugar, si metes, hasta donde él, este, está, y eso está muy cabrón, güey. O sea, entonces, ¿tú a qué te refieres con eso? Tú tienes una expectativa, y, y de repente, de repente, se supera por un chingo, güey. ¿Entiendes? El delivery, eh, todo lo que le aporta, güey, el, 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 cómo crea el personaje, tú te imaginas un personaje, y a lo mejor hasta lo haces, porque digo, luego, luego de eso era mi, mucho mi, mi chamba. De que, de que, nos inventábamos un personaje, y a ver, pues, con lo que hay, cabrón. O sea, que va a salir Porfirio Díaz, güey, ¿cómo hago Porfirio Díaz? Un bigote, ¿qué más? General, pues, ahorita, a ver, con qué le hacemos algo, que sea general, güey. Y un casco, era un, creo que era, no sé, le hicimos un casco, y luego con unos, unos fierros que estaban ahí de una cámara, y le hicimos así como un, un, y ya, era un general, güey, si me entiendes, no, pues que sale un delfín. A la madre. Sí. Y ese, y ese, y ese pie, este, me lo metí yo solo, güey. Porque era, 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 era un sketch sobre la vaquita marina, este, entonces había una nota cuando estaba desapareciendo la vaquita marina, donde traje, este, trajeron, bueno, llevaron al Golfo de California, llevaron delfines para que las arrearan, delfines entrenados que las encontraban, güey, entonces la vaquita marina es muy tímida, decían, es que es muy tímida, entonces, pues andan, como hay muy poquitas, pues no se conocen, güey, dice, anda, anda el vaquito marino por allá, y la vaquita marina por allá, entonces llevaban delfines que las, pues sí, como, como Blue Healers, las arreaban y las juntaban para que se conocieran y tuvieran relaciones y ya, ¿no? Entonces, pues no sé, me metí un sketch, güey, que era un, el delfín cochón, o sea, que el delfín le sabía, ¿no? El rollo de, entonces, pues que andaba ahí, ¿qué vaquita? Pues que va a andar, sale un depsátira, y eso era el sketch, o sea, es una idiotez, cuando lo escribí dije, ah, chingón, güey, y la va, y va, ok, ¿y cómo va a ser el delfín? Y yo, a la madre, ¿cómo, cómo hacemos un delfín, güey? O sea, lo más fácil es, pones una foto de un delfín, este, le recortas la cara y pones la cara de chumelo, y ya que, pero es tieso, ¿no? Y ya no le da nada de movilidad, y no, le dije, bueno, había ahí ropa, ¿no? O sea, que para los sketches. Agarré una playera gris, y dije, a ver, güey, estamos en un delfín. Entonces, literal, es este güey así, le puse la playera, una playera que no le quedaba, o sea, se la, se la puse así con las manos por adentro. Entonces, que sacara la cara por una manga, güey. O sea, que la cara saliera por una manga, para que le quedara aquí, o sea, que fuera nomás su cara y todo, lo más es gris. Y luego teníamos un bote de agua, entonces, güey, ese es el disfraz de delfín perfecto, güey. Entonces, le puse, le puse el bote de agua aquí, para que fuera así como una, según yo, porque anatómicamente se ve más padre. Entonces, se ve aquí como una cresta, y ya, ese era el delfín, güey. Y nadie, nadie cuestionó nunca el disfraz de delfín, güey, o sea, o sea, todo el mundo lo aceptó. Y bueno, y ahora, y la vaquita marina, entonces dije, güey, es una vaquita tímida, mexicana. Pues era una maría, güey, mi pedo. Ok. O sea, y era una, era una, era una señora con un rebozo y trenzas, güey. Porque era lo que había, ¿sí me explico? Sí. O sea, ya no había, no había como para ser una horca o una vaquita marina, que es como una horca, pero chiquita, como gris. Este, pues no había eso. Y aparte, pues ya tenías el delfín, que era como más gracioso. Entonces, pues, güey, la vaquita marina es mexicana. Pues que sea una mexicana, güey. O sea, con trencitas y, ay, no, es que yo no quiero. O sea, entonces, digo, así agarras estereotipos y lo que tú quieras, pero al fin de cuentas funciona en la comedia. Y se hicieron, o sea, personajazos, güey. O sea, mientras duró, porque luego también, pues mientras no hay noticia, güey, no te vas a inventar, no lo vas a sacar en la mañana. Era el delfín, güey. O sea, ¿qué caso tienes? Y me entiendes, pues no, no tiene sentido, güey, que un delfín esté en la mañanera. O sea, tendría sentido. Bueno, se me ocurrió que podría tener sentido. Podría tener sentido. Podría tener sentido. Pero pues llegas ahí, te digo, con todo esto, con lo que hay, haces algo, ¿no? Creas algo y aparte, lo que te decía, la interpretación de este güey, o sea, lleva todo eso, todo ese sinsentido y todo eso de que, de que el güey esté atrapado en una, en una playera, en una playera. Entonces, él mismo como que empezó a hacer movimientos raros y como que sus manitas y ya, entonces ya para todos estos eran sus aletas, pero pues es que eran sus manos de que no los podía mover porque estaba atrapado. Entonces, crece cabrón, güey, pero se, o sea, a lo que voy es que de otra manera con, quizás con otro güey hubiera sido totalmente diferente. Y yo no mames, güey, ¿por qué me vas a poner una playera? No, no tenemos más frases de delfín normal, güey. Hubiera habido más límites en ese sentido. O de perdida una aleta o algo, o no, 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 o hazlo en pantalla verde, güey, o que salga un delfín y yo hago la boca o yo hago su voz o no sé. ¿Tú me entiendes? O sea, el, hubiera sido algo totalmente diferente. Yo imaginé calcetines ahorita que lo mencionaste. ¿Dónde? O sea, como que haciendo los personajes del delfín y la vaquita. Sí, pero, pero si tienes un güey que interpreta. Sí, pues la vas a hacer. Que hace personajes y que, y que tiene este rollo histrión, güey, y que, y que es un güey que le encanta, güey, salir a cuadro y que le encanta, este, que la gente se esté riendo, güey, y que, y, y que ese sí es un bufón, cabrón. O sea, en el buen sentido de la palabra, güey. O sea, el vato es eso, güey. O sea, ve una cámara y ya está diciendo pendejadas, güey. Ya está, ya se está ocurriendo. También decías que era así incluso afuera de las cámaras, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo conociste a Chumel? Lo conocí. O sea, ¿cómo, cómo, cómo hace click todo esto ya? Lo conocí porque yo tenía una banda de metal aquí en Chihuas. Bueno, he tenido varias, pero era una, en la segunda que tenía, así más o menos relativamente importante, el bajista estaba en el bachi con Chumel. Entonces, yo soy como cinco o seis años mayor que Chumel. Y el bajista pues estaba chavito, tenía como 16 años en ese entonces. Entonces, entonces empezaba, pues lo llevaba la mamá, güey, a los ensayos. Estamos ahí, güey, con su uniforme del bachi. Y luego, pues obviamente es, como ya éramos un, ya éramos más grandes y yo había tenido una banda y era relativamente como que conocido. No, que estoy tocando con estos güeyes y que está este güey y que no sé qué. Entonces, como el conocido, ¿no? Sí. Y empezaban a ir los amiguitos, los amiguitos, los amiguitos, los amiguitos del bajista iban a los ensayos, güey. Voy a quitar esto de fondo porque está un poco turbio. A lo mejor a Tinkler, sí. Iban, iban los amiguitos del bajista al ensayo, güey. Entonces, entre ellos era chumel. Nos juntábamos de repente o tocábamos y pues iban, iban este, cuando los dejaban entrar. Y de ahí, güey, de ahí lo conocí. O sea, el vato siempre ha tenido esa personalidad, ¿no? Esa que te digo siempre. Esa extravagancia. Sí, 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 siempre. Nos juntábamos y yo tenía ese rollo que sabía qué decirle. Para lograr. Para que hiciera cosas. Ok. Para que hiciera personajes. Desde ese entonces. Sabía qué botón. Ok. O digo, pasaba y pasaba, pasaba muy seguido de que sabía, si empezaba cualquier cosita que yo veía como, como que esto puede ser más, si me entiendes, entonces esto o le decía una palabra y pum, pum y se iba, güey, y se va y se pierde, güey, si me entiendes y de repente ya estás y ya, güey, ya, 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 ya apágate, o sea, apágate tantito. Entonces, desde ese entonces así era, güey. Nos juntábamos y él no tomaba, güey, o sea, estaba, digo, todo el mundo, ya, sus chevitas, no estoy diciendo que lo desees, como 18, punto, pero no, no, no tomaba ni nada, pero así, güey, parecía que siempre andaba, siempre andaba con algo encima, güey, o sea, siempre andaba diciendo pendejadas, estábamos todos, este, ya los más grandes ahí, echando cheve y el güey en medio, güey, o sea, diciendo estupideces y todos nomás así encantados con ese cabrón, sí, güey, y a ver, ahora este personaje, y ahora y hacía personajes, güey, y le decía, tenía, hacía imitaciones, o sea, hacía como que le decías, Jair, eso hacía mucho, o sea, del Jair de la academia, güey, sí, este, a ver, a ver, dime, dime, entonces decía, oye, Jair, y lo volteaba, y ya era Jair, güey, o sea, hacía una cara, güey. Sí, como los videos que se hacen muy famosos de Jim Carrey. Ándale. Así haciendo, volteando y con otro rostro. Eso sí, eso lo hacía con Jair. Ajá. Y luego, no, que Michael Keaton, o sea, la cara de Michael Keaton, o sea, o de Bugs Bunny, o sea, siempre andaba haciendo cosas, güey, y luego tenía personajes, ya tenía personajes en ese entonces, había un personaje que era como un loquito, güey, del centro, que se llamaba Filtro, y entonces llegaba y nos molestaba, güey, que estaba... O sea, eso era antes de generar contenido de él. Güey, o sea... Él ya tenía personajes hechos con base a las relaciones sociales que tenía para dramatizar algo. ¿Por qué se llamaba Filtro? No, no sé, güey. Eso no sé. O sea, él les decía. Sí, sí, sí. Este güey se llamaba Filtro. No, así que, ¿cómo te llamas? Filtro. O sea... Y tenía, tenía, tenía una personalidad muy... O sea, Filtro era... Tenía un historial así, güey. Y no era Chumel, güey. Estaba descrito. O sea, cuando estaba haciendo Filtro, era Filtro. O sea, no te respondía nada de Chumel. No, 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 Chumel no. Chumel, o sea, casi totalmente como posesión diabólica, ya era Filtro, güey. Ok. O sea, tú estabas hablando con Filtro como la Ouija, pero ahí estabas. Sí. O sea, ya era otro, güey. Y está muy cabrón, güey. O sea, yo una vez se lo dije antes de que hiciera el pulso, antes de que hiciera lo que fuera. Y le dije, güey, el día que un cabrón te ponga una cámara enfrente, güey, y güey, ya valió madre. Y el día que un cabrón, o sea, te grabe, güey, ya. Y güey, el internet sucedió. Ajá. Sucedió el internet y... Y él decidió hacerlo de primera mano, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre, este, el vato estudió ingeniería, pero luego, yo después me di cuenta de que estaba, no sé si metió a un curso de teatro o nada más, pero salió. Oye, va a haber una obra y va a salir Chumel y yo, ¿qué? ¿Por qué va a salir Chumel? Pero así una de teatro clásico griego, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ok. Vamos a hacer Medea y va a salir Chumel y yo, ¿qué va a estar haciendo Chumel en Medea? Pero bueno, entonces, este, sí, se aventó como unas obras de teatro ahí en Bellas Artes y salía, pues no sé, o sea, en la obra, ¿no? Como serio también, ¿no? No más de comedia porque, pues, el güey le encanta, güey. O sea, le encanta el aplauso y el reflector y todo este rollo, güey. Y, pues, ahora sí te puedo decir que es nato, güey. O sea, porque lo hacía antes de nada y yo no creo que en ese entonces haya pensado, no, voy a divertir estos güeyes porque luego, este, para entrenarme. Para generar monetización. No, güey. O sea, cuando estaba, hubo un festival que hicieron cuando estaba el güey ya estudiando la carrera, que era como el equivalente a lo que hacen los del TEC de Monterrey, que es el Alegro, ¿no? Bueno, la TEC de Monterrey tiene una madre como un festival que es, creo que a nivel prepa, o no sé si es nivel licenciatura, que hacen, se llama Alegro, que lo hacen cada año. Y es este, bueno, los de aquí por lo menos. Entonces es un festival como de artes, de los mismos güeyes de ahí, ¿no? Que quien cante, quien haga obras, quien declame, no sé qué, hacen como un festival de artes y lo promueven entre ellos mismos. Entonces, el TEC 1, que es donde estaba Chums, y varios de estos chavos que, digo, que ya conocía yo de la escuela, desde el Bachi, güey, estaban también ahí. Hicieron un festival que se llama Concharto. Entonces. Ok. Ok. Entonces también era igual, o sea, como era un festival de artes, o sea, las morritas que cantaban, ah, bueno, pues hay una banda que los va a acompañar y van a cantar, lo que ustedes quieran. Y que si alguien declama, bueno, pues aquí va a haber un espacio porque va a decir, entonces este güey era de los organizadores. Y para empezar le hicimos un video, o sea, yo les ayudé a estos güeyes. Yo ya hacía videos en ese entonces. Hicimos un video de intro que se presentó, ¿no? Y era Chumel vestido como de Mozart y lo tocando un piano y así, o sea, fueron mamadas, güey. Y fuimos a llevar a parar al Palacio de Alvarado para que se viera como de época, güey. Sí, o sea. Conceptual y tal, güey. Sí, sí. Entonces, y luego salía primero en el video y luego como que ya se iba como al futuro y luego desaparecía, aparecía en escena, pero aparecía Chumel ahí en escena con peluca así como de Mozart, güey. Y lo vestido así como de, así el clásico, ¿no? Como de Bugs Bunny. Sí, cuando toca el piano Bugs Bunny. Sí, y salía ahí tocando y haciendo sus locuras, güey, lo ya, no sé. Entonces, digo, desde, güey, estaba en la carrera, güey, y ya andaba, ya andaba haciendo esas jaladas. Ya se le había el potencial. Sí, sí. Si te imaginaste en algún punto entonces de que llegaría a donde está ahorita. No, la neta no. O sea, digo, me imaginé en el sentido de que. Digo, tampoco nos imaginamos todo lo que iba a causar el internet como para poder visualizar qué iba a suceder, ¿no? Sí, no, pero yo sabía que, o sea, yo sí veía que ese güey era, era, era eso, ¿no? Era un entretenedor en general, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, eso sí, eso sí lo veía. O sea, no pensé porque como, como no lo piensas de nadie, ¿no? Como conoces a alguien y dices, ah, pues sí, güey, es bien cagado. O sea. ¿Y ya? Sí, o sea, yo imagino que, que nadie vio a, o por ejemplo, los amigos de Borre dicen, güey, pues sí, era bien cagado, güey. Y molestaba un chingo a los maestros. O sea, ayer justo, ayer estaba platicando, porque dice Borre, estábamos ahí en el backstage y dice, es que yo soy, yo soy el cagapalos, güey. Dice, me pagan por chingar, güey, por cagar el palo, güey. Y le digo, sí, güey, le digo, eres el güey que se sentaba al fondo del salón, güey, y estaba chingando al maestro, güey. Sí, güey, es el graciosito de la clase, cabrón. Dice, ese güey soy yo. Y sí, güey, o sea, y yo creo que pasó un chingo de veces que ese güey estaba en clase y estaba haciendo punches de la clase, güey. Y Badía era el de enfrente, Lolo era el de la esquina derecha, y Lolo era el de la esquina derecha. Lolo era el que tomaba lista, güey, y el que le recordaba que no revisó la tarea, güey. Y el borro estaba al fondo, güey, el borro estaba al fondo aventándoles papeles, güey, y aventándoles papel mojado con la pluma, güey. Y chingando al profe, güey, y diciéndole, tú pides al profe, hasta que lo sacaban del salón, güey. O sea, lo describiste perfecto, güey. Pero yo creo que nadie en el salón dijo, ay, algún día estos tres güeyes van a ser famosos y van a llenar las fechas que tú quieras en el lugar que tú quieras. O sea, yo creo que... Nadie se esperaba absolutamente nada. O sea, y quien diga que sí está mamando, ¿no entiendes? Porque tú no, güey, o sea, tú los tienes ahí, güey. O sea, vas a decir, ay, pues este güey puede yo también. Sí, güey, tú también puedes, pero pues a lo mejor haciendo otras cosas, güey. Sí, ¿me entiendes? Y cómo te nació el interés por la fotografía y el guión. O sea, que aquí ya viste la foto que tengo. Es una foto que saqué de tu Insta hace rato que dice... Videoclip, gore, hashtag, horror. Bueno, pues mira, ya llegamos de cómo empezamos, ya llegamos a esto, güey. Este, me encanta el cine, güey. Este, me encanta lo visual. Pero esto define mucho justo lo que te estaba diciendo en un principio. El extremo, ¿no? Lo que va a causarte una reacción, ¿sí me entiendes? Y me voy más por estas reacciones que repelen cosas. Que no son amigables, güey. Pero pues son muy reales, güey. En otro contexto, digo, yo sé que esto ya lo vemos y puede para muchas personas resultar incluso light. Digo, porque la realidad, güey, nos supera cada ratito, cabrón. O sea, hemos visto cosas peores que estas, güey. Pero, pero a mí siempre me atrajo, me atrajo un chingo este rollo del gore, güey. De la sangre, del extremo, de lo prohibido. Las películas de zombies y de slashers, güey. Y todo este rollo siempre, siempre me resultaron muy, muy atrayentes por este rollo que te digo. De lo prohibido y de lo que no hay, de lo que, de lo que está mal, pero... Pero nadie te decía por qué estaba mal. No, digo, tú sabes, ¿no? O sea, digo, uno sabe por qué está mal matar gente, güey. Pero ya es cuando le preguntas a tu mamá por qué está mal esto, ¿no? O sea, del preguntar por qué está mal y nunca recibir una respuesta con criterio, no con sentido. ¿Por qué está mal escuchar a Michael Jackson cuando tienes seis años, güey, o siete años? Y no entiendes inglés. Sí, y no entiendes inglés. Y por qué, por qué es para, por qué no es para niños, si me explico. Entonces, de ahí lo llevas a, pues sí, para ella decía, no, Tom Sawyer sí es para niños, güey. Lees Tom Sawyer y está cabrón, está bien racista, güey. Y la caballería del tío Tom está más racista que Tom Sawyer. Si me entiendes, la doble es en contexto ahorita y dices, ay, güey, espérate. O sea, está muy cabrón. Pero lo lees de chavito y no lees eso, güey. Sí, pues no lo entiendes. No lees el esclavo, güey. O sea, lees que son dos güeyes que van en una aventura, güey. Y que un güey va huyendo y que, o sea, y que se encuentran, güey. Y que son, y se hacen amigos a pesar de ser tan diferentes, güey. Y que encuentran, o sea, tú lees eso, ¿me entiendes? Pero pues a lo mejor una persona que ya ha vivido más y que ya tiene otro contexto lee otras cosas. Entonces, yo llego aquí porque a mí me encanta el cine, güey. Yo, para mí, cuando terminé la prepa, para mí era irme a estudiar cine. Entonces, pues como era pobre, no pude. Aquí, aquí en Chihuahua para estudiar cine, pues no, no había. O sea, lo más cercano era ciencias de la comunicación y ya. Entonces, no, no había carrera de cine. Sigue sin haber una carrera de cine enfocada necesariamente a cine. Entonces, lo más cercano que encontré yo fue meterme a estudiar letras. Porque dije, bueno, también me gusta mucho escribir. Yo le pregunté a mi papá, no le pregunté. Me dijo, bueno, güey, ¿tú qué quieres ser? Y esto es real. Te digo, yo quiero ser músico, porque andaba con mi onda de música, o escritor. Y lo me dice a mi papá. Güey, ¿a ti te gustan puras cosas con las que te vas a morir de hambre? Literal así me dijo. Y yo dije, pues sí. Pues, ¿qué le dices, güey? Si me entiendes, o sea, tu jefe está pensando, no, pues este güey, pues que estudie algo práctico, ¿no? O sea, como escritor, cabrón. O sea, ¿a alguien le pagan por escribir, güey? Papá, sí. Este, como músico, güey. O sea, no mames. Y menos tocando esa pinche música que así, güey. O sea, esa, o sea, no. O sea, ese ni es música. Si me entiendes, mi papá, que gracias a mi papá conocí a Piporro, que también es otro rollo de la vena cómica, güey. Gracias a tu papá. Gracias a mi papá. Ah, o sea, no, 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 no. No, 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 no. La noción de Piporro. No, 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 sí, supe quién era Piporro y echaba flores y este rollo. Si me entiendes, que también tiene, digo, tengo mucho de eso en mi vida, pero para él eso era la música. Si me entiendes, la música norteña y la música de hombres y los rancheros. Y no, pues, vamos, ayúdeme allá porque vamos a cosechar no sé qué fregados. ¿Sí me entiendes? Sí, el campo. O sea, eso era, sí, el campo. Eso era, eso era mi jefe. Entonces, ya que el chavo se te quiera hacer escritor y chingado, ¿cómo escritor? ¿Eso con qué se come, güey? ¿Qué va a comer? ¿Letras? Pues, ¿cómo chingado? Si todo el mundo sabe escribir, sean eso en la primaria. Sí. Entonces, de ahí, de ahí me nace este rollo. Digo, me pongo a estudiar y lo que sucede es que a la par empiezo a hacer diplomados, talleres, lo que había, güey. O sea, llegaba aquí que un taller de producción cinematográfica con quién sabe quién chingados. Va, güey, yo quiero ir. Y lo hacía. Que un taller de fotografía para cine con no sé quién allá, cada nunca, ¿no? O sea, ya en la universidad. Voy, güey. Que un taller de guión. Voy. O sea, que un, o sea, y me empecé, me empecé a meter en este rollo. Mi hermano tenía una, una cámara VHS desde muy chavito, güey. Perdón que me regrese tanto. Desde muy chavito teníamos una grabadora, ¿no? La grabadora de la casa. Entonces, pues grababa audio. Lo que yo hacía era que ponía el cassette y grababa y hacía historias. O sea. Ok. O sea, me ponía a contar historias, ¿no? O sea, por ejemplo, este, que estaba el gato, güey, que no sé qué. O sea, hacía, hacía como si fuera una radionovela. Entonces, yo mismo hacía, me contaba la historia y lo hacía a los personajes y ya. Luego, mi carnal, ya que, ya cuando empezó a trabajar él, mi hermano, el de en medio, yo estaba todavía chavito, que estaba como en secundaria. Y el gato se compró una videocámara. Entonces, no, hombre. Sí. Fue mi Navidad, güey. O sea, era una videocámara VHS. O sea, le metías el VHS, güey. Entonces, no, olvídate. O sea, yo agarraba a mis primos. Le decía, a ver, descubrí. Sí, digo, porque, ¿dónde había, eh? O sea, yo, revista, lo que fuera, este, me ponía a buscar, descubrí que las películas se hacían con una sola cámara. Yo pensé que eran un chingo de cámaras. O sea, porque, pues, hay varios encuadres, ¿no? Sí, güey. Pues, es que son muchas cámaras, es lo más lógico, ¿no? Y se graban al mismo tiempo todo. Pues, no. Pero descubrí, entonces, dije, ah, entonces yo puedo hacer eso con la cámara que tengo ahí. Y agarraba a mis primos. A ver, vamos a hacer una historia de que tú vienes llegando a la casa y luego, este, te ataca una víbora. Ok. Entonces, y ahí está, ¿no? Entonces, ya lo grababa. Camina de aquí por el jardín de mi abuela, ¿no? Camina por el jardín de mi abuela y luego, a ver, otra vez, regrésate. Y ahora, y ahora me voy a poner aquí. Y lo pasa. Otra vez igual. Y lo pasaba. Y lo otra vez. Y yo lo editaba al momento. O sea, lo que hacía era que le regresaba. Y donde ya creía que ya iba, le ponía pausa y sobrescribía. ¿Viste? O sea, para que me quedara la edición. Sí. No sabía editar, güey. No tenía la menor idea. Pero para que me quedara la secuencia. Entonces, yo lo grababa viniendo y luego lo grababa pasando de lado. Y luego lo grababa entrando a la puerta. Y luego le digo, a ver, aquí estaría padre porque se podría sobrevivir. Tenía esa función sobre escribir audio, sobre escribir video en pedacitos. Se veía el corte bien gacho, pero se podía. A ver, no, aquí se ve raro. Vamos a meter los pies. Entonces venía y lo pasaba y lo entraba y los pies. Y lo veía así. Y luego de repente, a ver, ahora que te acaba la víbora. Le metaba una manguera en el techo, güey. Pero pelea, pelea. Entonces, peleando con una manguera, o sea, tirado en el pasto. No, los hacía pobres, güey. Los hacía hacer así infinidad de cosas. Primero lo hacíamos en audio. O sea, porque ya los había entrenado que me hicieran caso. Ok. Y luego después ya los hacía, ya los hacía en video. Y me hacían caso. Y hacíamos guioncitos así estúpidos. O sea, que llegaba a decirle sus penas con una niña de la secundaria o no sé qué. Y luego, no, es que siento que mi vida está al revés. Y luego, ah, espérate. Y lo volteaba a la cámara. Y la siguiente toma. Ajá. O sea, estupideces. Si me meten desde secundaria. Sí. Pero quería yo empezar eso, a contar historias. Y yo sentía que lo podía hacer, güey. Y luego, ya cuando hubo la facilidad del video, pues ya, me agarré de ahí. Con todo esto que traía detrás. Todo este conocimiento que me había acercado. Y que yo veía en las películas. Y que yo quería hacer eso, güey. O sea, yo quería contar historias con imágenes. O sea, escribirlas y luego hacerlas las imágenes. Entonces, pues ahí llegué aquí. Esto es un videoclip. Es un videoclip que les hice a unos amigos de aquí. Que se llaman Bastoberant. Ahí está. Y es una historia que hicimos entre el vocalista y el vocalista guitarrista y yo. Y es un güey que a él le secuestran a la hija. Y luego encuentra al que la secuestró. Y la mató, güey. Entonces lo caza, güey. Rescata a una niña en el Inter. Lo caza, se lo lleva y lo tortura, güey. Y al final lo mata. O sea, pero sabemos todo esto porque... Nada más lo vemos que el vato llega a una casa, se esconde. Hay una niña ahí que escapa. Y luego lo golpea y se lo lleva. Y lo empieza a torturar durante toda la canción. Y luego al final, ya que lo torturó, que hizo lo que quiso y ya supuestamente lo mató. Regresa a su casa como en la madrugada. Todo lleno de sangre, todo destruido. Y está una mujer con una foto familiar con el que suponemos que es la hija, que no está por ningún lado. Y ya, o sea, él se queda como que ya lo empieza a consolar. Como que ya cumpliste. Ya cerró el proceso. Ajá. Entonces, de eso era como la historia. Y quedó... Yo quería que fuera así. Gráfico. Así no tienes una idea. O sea, más de como... ¿Se ve en esa foto? Sí, sí, sí. No, más, más. O sea, le hacía un buen de cosas. Me aventuré con amigos de aquí que un güey me dijo. No, yo puedo hacer props. Yo puedo hacer los efectos especiales. Porque yo siempre hago así como... Hago las cosas como bien ambiciosas y luego no me salen, ¿no? Como eso. Quiero un delfín. Bueno, tienes una playera. Entonces, es el equivalente. Güey, quiero que le pueda cortar una oreja. Ah, ok. Bueno, este... Vamos a hacer unas orejas de gelatina. Las maquillamos y las ponemos. Y yo, ok. Si jala, va. No, güey. O sea, no jaló. ¿Sí me entiendes? Entonces, al final no tuve mi toma de que le iban a cortar la oreja. O sea, no tuve mi toma de que le iban a cortar los dedos. ¿Sí me entiendes? Las tripas son carne que fuimos a comprar al súper. O sea, la sangre es miel con... Bueno, no iba a ser sangre, ¿va? O sea, es miel con colorante. O sea, te tienes... Te adaptas. Pero al final el resultado... Pues es relativamente satisfactorio. Entonces, está chido. Y cuentas una historia con lo que tienes. Y sobre todo que antes no había tantas limitaciones en las redes sociales para poder contar una historia. No sé ahorita cómo has modificado tu manera de representar cosas para ciertos... Bueno, por decirlo así, para Facebook, para YouTube. Para las plataformas que están un poquito más sensibles con el tema de la censura. De hecho, aquí uno de los videos que viste, pues eso es de José Madero. Que fue muy criticado por la audiencia. Que se me quitó la parte que quería mostrar. Porque ya va a salir el anuncio y no quiero que salga en pantalla completa. Pero, pues sí, es la rola de literatura rusa. Dios santo, el internet está horrible. O sea, todavía que me quitan el momento exacto que quería mostrar. Me pongo el anuncio y se tarda un montón en el anuncio. Sí, sí, sí. Otro anuncio. Otro. Bendito YouTube. En el mientras, suscríbanse a este episodio, a este episodio, a este canal. Si les está gustando. Llevamos una hora cuarenta y dos. No sé si tengas límite de tiempo. Este, no, más bien tú, pero sí, un poco. Pero tú eres el que tenía algo que hacer ahorita. Y ya son así. Sí. Muy bien. Bueno, pues esa es la parte más bélica, se podría decir. Que esta canción es una canción con referencia a una obra de Stephen King también. Que, pues, es un hombre rechazado. Ajá. Y al final, pues, termina haciendo un... Feminicidio. Un feminicidio, así es. Que ni siquiera es tan gráfico, pero... Ajá, pero se da... Sí. Se da a entender. Y creo que esta... Es que me acuerdo que Pepe Madero lo platicó mucho porque fue bastante polémico y porque tuvo que cambiar algunas de las tomas por el mismo sistema sensible de esas plataformas. No sé tu experiencia, qué tanto hayas tenido que cambiar tu manera para representar ciertas cosas que son ficción o relatar incluso cosas que son verdades, pero pues tienes que modificarlas para no generar una censura en plataformas. Ahorita yo también he visto muchos videos de Gafé 423. No sé si te ha tocado... César, pues, es un general de Fuerzas Armadas de aquí en México que empezó a hacer su contenido y platicar historias. Este platica con mucho, pues, gente de la maña. Platica con gente que se podría decir que es parte de la buena parte de la violencia, ¿no? Ajá. Este... Y es muy censurado en ese sentido también porque, pues, YouTube lo termina tomando como apología a la violencia, apología al narcotráfico, cosas así. Pues mi pregunta sería básicamente esa. ¿Qué tanto has lidiado tú con esas limitaciones en las plataformas para poder mostrar un contenido? No, fíjate que no... Yo me... O sea, no me limito. O sea, digo, sí tengo un filtro y sí tengo un límite, pero es personal. Y si lo subo o si lo hago y a la hora de la hora la plataforma lo bloquea o lo quita, pues ya. O sea, ni modo. Cumplió su ciclo y ese fue y hasta ahí llegó. O sea, no estoy pensando si me lo van a tumbar o si no me lo van a tumbar, pero sí tengo un hasta dónde. En cuestión gráfica y en cuestión de gore, o sea, no muestro... O sea, violencia gráfica no tengo un pedo, pero este con... Con temas más que nada. Sí, por ejemplo, pornografía, pues no. O sea, no me aventaría a hacer algo gráfico, explícito, sexual. No me aventaría, este, no por mucho ni nada y no me espanta nada, pero... Pero pues no, no es lo que... No es como mi onda. Si me entiendes, mi onda sí es más como el gore y el slasher. Es que ¿qué le aportaría a eso? Digo, menos que sea como escenas que tengan un sentido en la historia, ¿no? O sea, que se muestre a lo mejor una pelea en el clímax, ¿no? O un disconcierto mientras están teniendo relaciones sexuales, pero... Igual mostrar lo gráfico creo que no aportaría mucho para una historia. Y me aventé, digo, me ha aventado, creo que ese sí lo bajó YouTube. Le hice, he hecho varios videoclips y le hice uno a una banda que se llama Dimension, que son de aquí, pero viven en Denver. Y este... Pero vamos a buscar si quieres. A ver, búscalo, se llamó... Ponle Dimensión... Les hice varios, pero hay uno que creo que lo... Dimensión Band, ponle. Déjame ver si sale ahí. Creo que ese sí lo bajaron y ese sí tenía, digo, tenía desnudos, pero no era, ni siquiera se veían, se veían los genitales. Ajá, era como el de... Pero creo que ese sí se lo, se lo, se los botaron. Debe tener Dimensión Band, ¿no sale? No. Digo, el internet no está ayudando en absoluto. A ver, entonces ponle Dimensión Closer. Bueno, ahorita a ver si sale. No está tan feo el internet. Y creo, creo que ese sí se los... Se los bajaron. Se los bajaron. Todavía no lo cargó, ¿eh? No, no. Bueno, ahorita a ver si lo cargó. Pero creo que ya no podemos contar con el internet. Sí. Y este... Sí. Pero no, te digo, me tocó, me han tocado varias veces que más bien como que hay gente que sí se shockea. Cuando estaba el... No. Oficial audio aquí está, pero no sé. Ah, sí. Ah, pero ese es el... Ah, mira, Dimensión Band es el... Es el puro audio. Sí. Y Closer debe ser. Pero ese no es el que te quería mostrar, nada más es la banda. Pero ahí debe estar el video en... Ah, en el canal. Sí. En lo que abre. Entonces me tocó, cuando estaba el rollo de los... De los blogs, había uno donde yo subía de repente historias. Historias de terror. Y cuando estaba el rollo de lo de las muertas de Juárez, hice un cuentito. De una chava que en primera persona que la van persiguiendo y se empieza a quedar sin aire y se empieza a cuestionar si llegó a un lugar donde, que corrió tan rápido, que llegó a un lugar donde todavía no había aire porque no había quien necesitara aire en ese lugar. Entonces, eso está pensando mientras se está ahogando. Y este, al final se da cuenta de que se está ahogando y que no puede respirar porque le dieron un balazo por la espalda y le perforaron los pulmones y el aire que quiere jalarse le empieza a salir y se muere. Y este, es en primera persona y luego cambia a, a narrador omnisciente y el, y el narrador omnisciente nada más relata que llega un güey y la encuentra muerta y el cierre, o sea, si está muy heavy, el cierre le dice, este, sí, no sería, no sería la primera ni la última vez que la muerte se coge a sus putas primero. O sea, o sea, o sea, dejando ver que el vató a hacer necrofilia con, con la chava. O sea, ese era, ese era algo así el cierre. Entonces lo subí a un, a un, a una paginilla de blogs de, de, de aquí, de, así como Metro Flow o algo así. Y un güey, un conocido lo leyó y, y literal me mandó así el mensaje de odio más cabrón que te puedas imaginar. O sea, el güey se ofendió, cabrón, güey. Y me dijo que si, que si yo era capaz de escribir eso era porque era capaz de hacerlo, güey. Que porque, que porque secretamente deseaba hacerlo. Y yo, güey, yo en mi vida, este, he pensado balancear a alguien o, si, ¿me entiendes? O sea, digo, güey, es que es ficción. O sea, tienes que aprender a separar. Digo, no puedes estar tan, tan enfermo. Puedes imaginarte lo que quieras, güey. O sea, puedes pensar lo que tú quieras y escribirlo y de una manera precisamente para causar una reacción que es lo que, lo que está pasando contigo, güey. O sea, le digo, no me puedes juzgar por algo que estoy escribiendo. O sea, te acepto que, que no a cualquiera, a cualquiera se le ocurra. Y ni de la manera en que te lo estoy planteando, le digo, pero eso para, ese es el chiste, güey. O sea, eso para mí es un halago, güey. O sea, estoy, causar una reacción. O sea, y tener, te asquea. Claro, cabrón. O sea, qué bueno, güey. O sea, qué bueno que te asquea. Pero no por eso quiere decir que yo lo, secretamente, es que yo quiero asesinar a una mujer y luego, este, violarla ya muerta. No, güey. O sea, si me entiendes. O sea, ¿en qué mente pasa eso, güey? O sea, no, no pasa eso, güey. Pasa, si me entiendes. Pero no porque, yo creo que la gente que lo hace no, no se va a poner primero a escribirlo y luego hacerlo. Luego sí me explico. Bueno, que se sucedió en alguna cuarta. Sí, pues es que igual ya viéndolo en retrospectiva, si llegase en algún punto en haber alguna especie de acusación hacia la persona que está escribiendo todo esto, sirve de material como, ¿cómo no nos dimos cuenta de que esta persona? Y ahí es donde está esta separación del arte y el artista, que no sé cómo la veas tú ahorita que empezamos a platicar ese tema. No sé, creo que tienes una postura interesante acerca de eso, de separar el arte del artista específicamente en estos temas o en otras cosas. Sí, yo sí lo haría. Digo, soy muy hipócrita en ese sentido, tal vez, pero mi esposa se ríe mucho de mí porque me dice es que a ti todo el mundo te cae mal. Y le digo, sí. Yo odio muchas personas sin sentido, ¿eh? O sea, pero pues porque, no sé, así soy más feliz. Entonces, hay muchos artistas que de repente me caen mal cuando descubro cosas que ya no son atrayentes para mí, independientemente de su arte, pero ya esa es una manera muy, muy personal de que no puedo separarlos de su arte, ¿me entiendes? Pero hay personas que han hecho cosas extraordinarias y que son unas basuras de personas y no por eso, este, por lo que digo que son muy hipócritas en ese sentido, y yo creo que es selectivo. O sea, lo he hecho, yo creo que sí he hecho deliberadamente y sí he condenado personas que por algo me cayeron mal y ya, la chingada, ya no me gusta, güey, ya no lo voy a escuchar, ya no lo voy a ver, ya nunca voy a leer algo de este carro. A partir de una cosa. A partir de algo, pero no necesariamente tiene que ser por algo cancelable o por algo que sea, sino por algo que a lo mejor a mí me afectó o que a mí me molestó y dije, eh, se vaya la mierda, ya no lo quiero volver a escuchar. Sí lo he hecho, pero también no por el trend, ¿sí me entiendes? O sea, no por el trend voy a decir, no, güey, es que Weinstein hizo todas las de Tarantino, nunca voy a volver a una película que haya producido Harvey Weinstein, cabrón. No podría, güey. Hizo un chingo de mis películas favoritas, güey, con los Coen, güey, con Tarantino. Entonces, pues no, güey, o sea, neta, neta no podría, ¿sí me explico? Entonces, pues te digo, soy selectivo de hipócrita porque si hay algo que a mí me caga, o sea, que yo condeno totalmente todo lo que hizo ese güey, o sea, como persona, ¿entiendes? Pero no como productor, no podría, güey. O sea, pues no, porque ahí sí sería nada más una postura o sería nada más para quedar bien con alguien y pues con quién o para qué. Y no es como que vayas por la vida diciendo, mira, soy este y estoy admitiendo, pues no, no vas con ese estandarte sobre la vida. Aparte hay cosas que pasan como que por debajo de la mesa, por decir así, sabemos que Walt Disney no fue una blanca palomita. Exacto. Entonces, ¿por qué seguimos consumiendo todas las películas de Disney? Exactamente. Porque seguimos viendo a Disneylandia como, como lo que es, ¿no? Como que ir al Disneylandia. ¿Sí? Como, como Pancho Villa, güey. O sea, crecimos con una imagen, digo, ahorita que ya está de moda. Benito Juárez, o sea, no mames. Benito Juárez, güey. O sea, una. Es la diva buchona de eso. No, sí. Y una, y una de las, de las basuras más, más basuras. Digo, perdón si nos está viendo alguien que es mazón porque luego, ay, cómo se defienden, me cagan. Pero, sí, la neta. Pero también hay basuras mazonas, güey. O sea, el doctor Mireles, por ejemplo, que era un mazón cabrón, güey. Yo tengo, no puedo decir esto. Bueno, tengo, o sea, tengo amigos que lo defienden nada más porque son parte de, güey. Pero el cabrón, güey, era una basura, güey. ¿Me permite ser una basura de persona? Puede que haya hecho muchas cosas buenas. No sé, güey. No trascendieron, güey. O sea, trascendió que el vato, o sea, le dieron tantito poder y se volvió loco, güey. ¿Me entiendes? Este, Pancho Villa era una basura de persona, güey. Crecimos con un Pancho Villa, con una imagen y luego se empiezan a saber cosas y dices, ay, güey, no, güey. O sea, el vato, no, güey. O sea, pues era, era, era el. Era un dictador ese cabrón. Y era el crimen organizado de la época, güey. O sea, es como ahorita, güey, pues entonces digo, hay mucha gente que mama a los, a los capos de, pues es la misma. O sea, es la misma, pero en otra época, literalmente. Y visto desde el lado bueno. Desde el lado bueno. O sea, buscándole lo bueno. Es que ayudó el pueblo. Pablo Escobar les hacía escuelas, güey. Y les daba, este, les daba dinero a los pobres y repartía dinero. Pero güey, también todo lo que hizo. Y el vato era un despijado, güey. O sea, el vato no era, no era buena, no era buen pedo. Ajá, no era camarada. Y sí, y volaba calles enteras y si había niños, ups, ups, güey. Daño colateral. Sí. O sea, iba y explotaba una estación de policía. Ups, puede que se haya ido uno o dos inocentes. No, cabrón. O sea, se fueron muchos más, güey. Entonces, pues sí. No sé cómo llegamos ahí, pero. Sí, yo tampoco. Voy a ir al baño, voy a hacer una parada técnica. Este, ahorita regreso rápido. Igual si quieres otra que está, ¿no? No, todavía me acabo esta, güey. Apreste de chance que te la acabes. No, no, mira. Si quieres, si quieres ya, ahorita le cortamos porque yo ya estaría. Sí, sí, lo traigo mucho igual. Va, va, va. Bueno, entonces ya, ahí queda. Sí, ¿no? Muy bien. Ya vamos a cerrar por cuestiones de tiempo. La verdad es que... ¿Esto lo editas? Espero que lo edites, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? Sí. Sí, claro que sí. No voy a dejar el aire que voy a ir. No, no, no. Digo todo. O sea, todo lo que hablamos. Sí, no, lo dejo todo. Así, hora y media. O sea, obviamente yo no voy a mostrar la parte donde me retiro. No sé dónde va a ser pipí. Pero sí, sí. O sea, dejo todas estas dos horas que casi nos aventamos. No mames. Sí. Qué aburrido, güey. ¿Quién me va a querer escuchar ahí? Hay gente que se odia. Hay gente que se odia. Que es fan de ese programa. No sé, la verdad yo también pues como disfruto del formato este. Ajá. Eso me parece genuino. Obviamente hay cosas que en postproducción, bueno, a terminar de grabar me dicen Oye, esto de aquí sí, de plano sí, córtamelo, cosas así, es como que sí lo corto. Pero por mí yo no edito ni siquiera los espacios. Porque la verdad es más trabajo cortar todos los espacios que... Sí, no, no. Bueno, mira, pues perdón. Perdón si alguien llegó hasta aquí. No, muchísimas gracias a alguien que llegó hasta aquí. Este, una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia ya para terminar. Una pieza de contenido. Sí, puede ser lo que sea. No me canso de recomendar una serie, la primera de los albores de Edgar Wright. El güey que hizo Scott Pilgrim vs. The World. Hay una serie que se llama Space. No me canso de recomendarla porque no mucha gente la ha visto. Space. Space. Space, de espaciados. Sí. Y no me canso de recomendarla hasta que todo el mundo la vea y se haga famosa. Hicieron dos temporadas que son una genialidad. ¿De qué trata? Trata, este, es Simon Pegg y... Ay, siempre se me va el nombre de ella. Pero salen Simon Pegg y Nick Frost, que son los actores fetiche de Edgar Wright. Este director inglés. Y son... Simon Pegg acaba de romper con su novia. Esta chava anda buscando un depa y tienen que fingir que son pareja para que les renten un depa. Ok. Ese es el set up. Pero el güey es, supuestamente, es un comic artist, pero nada de comic artist. De rato trabaja en una tienda de comic. La morra es escritora, pero lo más que ha escrito es así como que obituarios. Este güey, supuestamente, el Nick Frost es como que quiere ser militar, pero es un loser, un don nadie. El otro güey es un pintor que vive en el sótano de este lugar y está loco, güey. Y se le pasa drogado y... O sea, nadie es lo que quiere ser, pero a todos estamos... Nadie es lo que quiere ser. Y es un grupo bien, bien, bien diferente, pero está muy cabrón. O sea, el timing de comedia de Edgar Wright es genial. O sea, tiene todo este rollo de comedia física, aparte de que el vato es un editor privilegiado y utiliza eso a su favor. Y tiene un bagaje muy cabrón de cultura pop y de cosas que a mí me gustan. Es muy fan de las películas de zombies, es muy fan de las películas de terror, es muy fan de Star Wars. Entonces, todo esto lo usa como referencias en la serie. Entonces, está lleno de referencias. Lleno, lleno, lleno de referencias. O sea, es como para público geek. Sí. Para entenderle bien, 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 bien. Sí. Ok. Yo, la verdad, no sé qué recomendar. Ya últimamente ya no he visto nada. Entonces, se van a ir así. ¿Dónde podemos seguir, Víctor? Me pueden seguir en Twitter. Estoy como zombiq, Z-O-M-V-I-C-K. Y en Instagram estoy como zombiq, porque no he podido agarrar zombiq sin la E. Entonces, estoy como zombiq en Instagram. Y yo creo que ahí, nada más. Tengo también TikTok, creo que estoy como zombiq, pero casi no subo cosas, me da flojera. Aparte, ya estoy muy grande. Luego voy a salir en la página de señores con TikTok. Entonces, creo que no es muy bueno. No me gusta salir a cuadro. Digo, no soy muy fan de eso. Entonces, yo sé que Instagram es más que nada selfies y cosas así. Entonces, no. Si entran a Instagram, me voy a hacer fotos de mis perros y ya. Y en Twitter sí, sí me descoso un poquito más. Ok. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? Chingón. Se supone que tiene que decir eso la persona, pero no te lo expliqué porque empezabas a platicar. Tanto al inicio como al final, pero bueno. Nosotros la siguiente semana, si les gustó este episodio, vayan a darle amor a Víctor en todas sus redes. A mí también y a ustedes también. Nos vemos. Si todo se hará bien. Eso es lo que digo normalmente. Se me fue el rollo completamente. Total. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye.